Hay 10 personas en YouTube Bien Ahí se está viendo Bueno, ahí está Hay 10 personas en YouTube Pero se ve, ahí está funcionando Se ve, ¿no? La transmisión Pará Porque entra un cachito más tarde Todavía no Sí, cerrá tu YouTube Mutea tu YouTube No, 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 no Ahí me está viendo Me está transmitiendo por otro lado Pará Bueno, ¿quién no va? Bueno, ¿quién no va? Arrancamos y... Estás transmitiendo por un link nuevo Con lo cual ahí le voy a pedir a Vicky Que venga a dar una mano ¿Sí? Sí, ya la primera vez ya lo terminamos Igual arrancada, ¿eh? Sí, ya la primera vez Estás muteado Ahí está, ahí va Ahí va ¿Cómo andan todas y todes? Nada, empezamos un poquito con problemas técnicos Acá orientados a la educación ambiental Pero bueno, ya lo estamos solucionando Me presento, José Facundo Del equipo de investigación de la Universidad Popular Está también docente Pablo Cezano Que es especialista en la educación ambiental Que también va a ser parte del equipo docente Que está orientado Así que bueno Nada, la idea es un poco continuar Como veníamos trabajando Desde el tramo general Un poco las nociones Desde cómo abordar las tareas Digamos, el trabajo de cuidado comunitario Desde la economía popular Y desde la economía popular Es un poco hacia donde vamos A las diferentes conceptualizaciones Que vamos a ir trabajando Para eso Lo que hicimos en principio Fue armar un Padlet ¿No? El muro colectivo Que varios y varias Fueron llenando Como para empezar un poquito En esto hablamos siempre De diálogo de saberes ¿No? Como un poco también De las experiencias De lo que cada uno Viene construyendo De su saber En cuanto a lo que Viene a representarse Como ecologismo popular Como lo que es el ambientalismo popular A ver que cada uno entiende eso Y a partir de ahí ¿No? Construir Un poco Desde los conocimientos ya existentes Construir el concepto Y problematizarlo Con las diferentes También temáticas Y abordajes de diferentes Puntos de vista Ya sea económicos De la salud Digamos Bueno Diferentes cuestiones relacionadas A eso Que vamos a ir viendo A lo largo del transcurso Del encuentro Así que bueno Voy a compartir En principio pantalla Del Padlet Que hicimos ¿Ya? Así entre todos Lo vamos leyendo La idea es que Tengamos participación ahí Van a estar silenciados Y silenciades Pero bueno En la medida que quieran Hacer alguna pregunta O intervenir La idea que se pueda hacer Entendemos que bueno La virtualidad es medio complicado El intercambio Pero O sea Tengo que hacer lo más ordenado posible Pero bueno La idea es que participen todos Acá está un poquito Lo que Fueron poniendo ¿No? De que De que se entiende Por ecologismo ¿No? El intercambio popular Hay varios conceptos Y varios Ideas interesantes Por ejemplo Por ejemplo Se entiende acá Bueno Diego Reina de Predicciones Habla un poco De lo que es Desde su lugar Una forma Ya no como se expresa Acá me pone Un paradigma nuevo De la relación Sociedad Bueno Sociedad Con los ecosistemas Digamos La relación Entre el ambiente ¿No? Naturaleza Sociedad Un poco ahí Tiene un poco de sentido Lo que vamos a ver Más adelante Ahora igual En principio Vamos a ver un poco Las ideas De que cada uno Fue Jocano Tango Y después vamos a introducir Un poco más los conceptos Pero Bueno Acá hablamos de la flor Y la fauna ¿No? Lo que es la naturaleza Cuidarla Aprender de ella Pusieron también acá Que requiere Bueno Para generar y emprender Desarrollo De la economía popular Ahí están las experiencias De la economía popular Digamos De barrio de pie De diferentes organizaciones Populares Que vienen llevando adelante Lo que es la economía popular Como vimos En los anteriores tramos Voy a hacer como una especie De sondeo general Para tampoco estar Mucho con esto Lo que me interesa Porque es que puedan hablar Si quieren Les parece también Comentar lo que les parece a ustedes Que es la economía popular Y principalmente Porque es popular ¿No? Acá dice desde el pueblo ¿No? Para proteger los recursos naturales Eh Reforsando el ámbito político ¿No? Acá aparece la política Aparecen las políticas sociales Por algo más relacionado Con el Estado Hay que ver un poco eso Eh Bueno Nace de los barrios Acá vemos lo popular En ese sentido Defensa También me vuelve a aparecer La palabra defensa Todos ven ¿No? En la pantalla Sí Por las dudas Pregunto Si Nadie está diciendo nada Cualquier cosa Comenta Acá bueno También tenemos gente De Jujuy De Chaco También voy comentando En varias partes del país Que están participando Del orientado Tenemos acá Bueno Que es la educación ambiental ¿No? Más allá del concepto Que era Ecológico popular También plantearon La idea de educación ambiental Probemos el pensamiento crítico Está bueno Esto también Aquí aparece Pensamiento crítico En torno al campo ambiental Hay que ver Si solamente Es el campo ambiental O también Se introduce En otros campos Como la economía Digo esto Para también disparar La idea De que El ambientalismo El ecologismo popular No solo Se centra En lo que es El ambiente Sino también Que discute Principalmente También con Con el campo económico De la economía De las cuestiones Del desarrollo Hay varias cosas Importantes Para problematizar En ese sentido El porqué popular Acá bueno Hablan de Concientizar Revertir Y resolver problemas Tenemos acá Valeria del Río Negro Que dice que El ecologismo Es una forma De pensar la naturaleza Preservación Hay que ver Bueno Si eso implica Simplemente En la economía popular Algo de preservación O algo más que eso ¿No? Bueno Acá también hablan De determinados sectores Que sienten Que se toma conciencia La conciencia Es importante Pero hay que ver Si es suficiente La toma de conciencia O hace falta algo más Digo todo esto Tirando para ir Problematizando más adelante Cuando vemos Todo el encuentro Después Seguimos acá Tenemos De Tartagal Movimiento Acá es la palabra Movimiento Para la defensa Es importante entenderlo Como movimiento No solamente Una cuestión De corriente Biológica O académica Sino que también Tiene que ver Con un movimiento ¿No? Al acá Bueno Nueva forma De energía sustentable Aparece el tema De sustentabilidad Que es un concepto También Para problematizar ¿No? El tema de sustentabilidad La sostenibilidad En relación Con la educación ambiental Que se entiende Por eso Si un poco Agarra Retomando Bueno Voy a aparecer El tema De la defensa De recursos Naturales Acá la palabra Recurso También es Para problematizarla Hay que ver Si las naturalezas Fuentes de recursos También son bienes Bienes naturales El tema de recursos Tiene que ver Con la apropiación ¿No? También de la naturaleza Hay que problematizar Un poco también eso Si quieren Alguien quiere comentar algo Levanten la mano Pregunten en el chat Ahí Abus Me va a estar ayudando Un poco Si alguien quiere Fijate Abus Si alguien quiere hablar O algo Desmutealo O fijate Si no De mantener Para que se desmuteen Por su propia cuenta Y en todo caso Si hay mucho ruido Y alguien lo mutea Digo esto para ordenar ¿No? Porque no quiera Que hable nadie Si también Es un tema De la actualidad Bueno Acá tenemos también La Uquem Donde bueno Se lo entiende acá Que Interesmo popular ¿No? Se llevan en cada lugar Del territorio ¿No? Ahora no hablamos Del territorio Importante esto De situar ¿No? La práctica Esto que hablamos De la locación popular ¿No? El tema de situar Probablemente en el territorio Que no sea algo Digamos abstracto Que tenga que ver Con las problemáticas Concretas que pasan En los territorios Es importante Hablamos acá De los lugares De esparcimiento De espacios verdes Bueno Aparece también Un tema De concientización Aparecemos también acá De que viene De Bueno Algunos se olvidaron De ponerle Donde venían Donde estaban Pero bueno Organizarse Necesidad de organizarse Es importante también El tema organizativo ¿No? Esto que hablamos De la organización comunitaria El movimiento popular Social El tema de la organización Es importante ¿No? Algo que no es No es simplemente Una acción individual Sino que es colectiva ¿No? Lo comunitario Eso también hay que tenerlo En cuenta Desde el ecologismo popular Digo Para entenderlo No simplemente Porque también Hay otras corrientes Y otros ecologismos U otras prácticas Ambientalistas O ecologistas Que por ahí No toman tanto en cuenta Eso Pero nosotros Sí lo vamos a tener en cuenta Como venimos desarrollando En la capacitación Así que bueno Le hace un poco Un resumen Acá va a parecer Papa Francisco Estudiendo el cuidado De la casa común También es importante ¿No? El tema de Que habla también El Papa Francisco Habla del clamor De los pobres Y el clamor De la naturaleza ¿No? Esto de De algo que emerge ¿No? Algo que emerge Como unas nuevas problemáticas Que viene desarrollando El cuidado De la casa común ¿No? Esto que hablamos De lo comunitario Aparece también acá Pero bueno Interesante igual La mayoría De las De las Expresiones Que hay acá De ustedes Que fueron Ahí poniendo Me parecen muy buenas Que vamos a seguir Tratematizando Como les decía Algunos conceptos específicos Tenemos gente de La Pampa Bueno Varias partes Del país Así que bueno Esto es un poco Era el disparador Para que no sea Solamente Un Una exposición Niña nada más Pero bueno Antes de arrancar Abro un poquito A ver si alguien Quiere comentar algo Por ahí Si alguien Quiere Dar su opinión Al respecto O su postura O la idea Que tenga Sobre la economía Popular O el ambientalismo Popular Pueden escribirlo En el chat Si quieren ahora O simplemente Levantar el El micrófono Y comentarlo Digo para que no sea Tratar de hacer un poquito Esto de Hablamos de los diálogos De saberes Y los diálogos De experiencias Todas son valiosas Y ninguno Sabe más que otro Sino que todos Tenemos un conocimiento Preexistente O previo No sé si es previo Porque nada Es previo a otra cosa Sino que es distinto Que está bueno Para Para que podamos compartir Digo En esto De la educación popular Pero bueno Ahí No sé si alguien quiere Comentar algo ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es popular? Vamos a hacerle Pregunta concreta Algunos fueron respondiendo Lo peor que sería popular No otra cosa Hay otros ecologismos Digo para pensar De otras formas Otras cálpticas Bueno esto es lo que tiene la virtualidad Que a veces pasan estas cosas Que es muy difícil Que puedan todos hablar O se animen Pero bueno Yo sé que hay compañeros Por acá De barrio Que piden Conozco que podrían llegar A tirar alguna cosita Pero bueno Por ahí no tienen No están Un poco de vergüenza Bueno no importa Bueno Bueno arrancamos un poco Con los conceptos Están surgiendo preguntas En todo caso Lo que pueden ir haciendo Es en el chat Ir escribiendo ahí como A ver ahí preguntó Pablo Pablo pregunta Si puede haber un ecologismo Que no sea popular Bueno es interesante Esa pregunta Porque justamente Es lo que venimos un poco A dar cuenta acá ¿No? Las diferentes vertientes Y formas de De abordaje De lo que es la ecología Y el ambiente Puede haber Que no sean populares O que en algún punto Tenga menor incidencia De lo que el ecología Popular propone Hay otros ecologismos Ahora lo vamos a ir viendo Ecologismos que por ahí Como ya estuvimos viendo ahí Que se preocupan Desde otras perspectivas O ponen Enfasis en otras cosas Que no tienen que ver Con Por ejemplo ¿No? Criticar ¿No? El modelo de desarrollo económico O poner en discusión ¿No? La desigualdad social Digamos poner En el centro elevado El camino social Es algo que Hace específico Al ecologismo popular Que no Digamos Todos los ecologismos O las prácticas ocurrientes Que abordan el ambiente Lo toman en cuenta ¿No? Vamos a estar hablando Más adelante De lo que es El ecologismo Conservacionista Que se enfoca un poco más En lo que es Puramente la conservación De la naturaleza Y no toma en cuenta Digamos Eso que hablaba recién De discutirle Al modelo de desarrollo Al capitalismo La desigualdad social Digamos Las diferentes Aparte Efectos que tienen Las producciones Digamos O los sistemas De desarrollo económico Sobre diferentes Sectores de la población Digamos Lo popular también Tiene que ver Con los sectores populares Tiene que ver Con que Quienes más Digamos Sufren O Digamos Tienen los efectos De diferentes Problemáticos Como el cambio climático Como La contaminación De diferentes Actividades económicas Las sufren más Los sectores populares Son quienes también Se ponen En la lucha Frente a esas cuestiones Tiene que ver Con lo popular En ese sentido Y que poniendo Todas las corrientes Lo toman en cuenta Las corrientes Que se enfocan más En mitigar Los efectos O el impacto ambiental A través de tecnologías A través de diferentes cuestiones Pero siempre Sin criticar Y sin poner en cuestión El sistema Que en ningún punto Será bueno Nada Como tapar Un agujero Nomás Y después El problema Sigue Sosteniéndose O pasa eso Mucho Con los residuos Generar políticas Digamos De gestión De recibos Implica No solamente Que haya Gente Y trabajadores Que se pongan A remediar O mitigar Esos efectos Sino también La importancia De ir más En la profundidad A cuestionarse Por qué pasa esto Cuál es el modelo Económico El consumo Cómo se piensa El planeta Si es finito Si es infinito Para que eso se genere Esa era el problema De tratar todo eso Y por supuesto Algo muy importante Es la cuestión De la lucha La resistencia Eso tiene que ver También con lo popular Un poco para entrar En el encuentro A ver si hay alguna Otra pregunta Dice Marisa Poder de la popular Está vinculada Con la apuesta en común De los saberes A partir de lo que todos sabemos Sí, tiene que ver También ahí Con la apuesta en común Con valorizar También otros lenguajes De valoración De lo ambiental Que no son simplemente O no son solamente Los que se proponen Digamos Tanto Desde las prácticas Del Estado O de las multinacionales Las empresas Que proponen Una forma de abordar Digamos Esto que muchas veces Sugieren De decir Buenas prácticas Empresariales Con el ambiente Que por un lado Te contaminan Y por otro lado Te expresan No sé Cursos de educación ambiental Etcétera Entonces También por un lado Pasa eso Digamos Se pone en común Los saberes Desde el territorio Desde las luchas También La resistencia De los propios Dentro de los barrios Populares Comunidades Algunas regiones Depende de la provincia También Ahí tenemos Pueblos originales Que resisten Tenemos toda una mirada Del ecologismo popular Viene mucho también De Latinoamérica De los pueblos ancestrales O sea Tiene que ver un poco Con todo eso Lo que es El ecologismo popular Que es diferente Al ecologismo occidente Que por ahí Parte de otros lugares Porque de otras historias También Tiene otra cuestión De occidente Los ecologismos por ahí Que provienen de Europa De Estados Unidos Si bien no hay Corrientes de justicia ambiental Que provienen De los sectores Populares De los países del norte Lo que tiene la característica Del ecologismo popular Latinoamericano Es esto Los saberes ancestrales La cuestión del buen vivir De vivir bien Hay varios conceptos Que están Bastante interesantes Para borrarlo Y a ver acá Mayra Dice Decir popular Cada vez se relaciona Con una mirada universal Y como un movimiento social Y movimiento es importante La palabra movimiento Es algo que Que es importante Entenderlo en ese sentido Obviamente Todo lo que yo digo Es para poner una discusión Y para poder también Digamos Construirlo Y poder también Ampliar la mirada En ese sentido Hay experiencias por ahí De renovar Y populares Que pueden Utilir también Estos conceptos Que se fueron sistematizando Por diferentes autores Y digo No tampoco Perder eso de vista Bueno Acá saluda Dice Bueno Que popular Porque de una u otra manera Se escucha Y se ve Campañas ecologistas Que confunden ecología Con medio ambiente Y puede ser Algo de eso También tiene que ver Hablamos también Del ambiente Como una relación En cómo modificamos El humano Nuestro Todo Digamos Lo que nos rodea Y ecologial Puede ser también Relacionado Con un tipo De mirada De una práctica Concreta También con lo académico El ecologismo Que dice Jessica Biológico Es determinista Está bien Hay una mirada Biologista Del ecologismo Es cierto Es otro tipo De ecologismo Creo que Trato de que Entendamos De que Hay miradas Y no todas son No hay que Hay una que se descarta Otra no A veces lo que hay que mirar Es desde donde se para Nuestro ecologismo Y por ahí Lo que más Hacen hincapié Otros ecologismos Tienen un poco De cada cosa Van a ver Que hay ecologismos Que por ahí Discuten también El modelo de crecimiento Discuten los modelos De desarrollo económico La contaminación Pero se enfocan más En conservacionismo En la naturaleza En lugares O poner al ser humano Como alguien Como si fuese un virus Esto que estuvimos Escuchando con la pandemia De que bueno La naturaleza Viene acá A destruir a la humanidad Porque la humanidad Es mala Bueno eso hay que Un poco ponerlo En problemas Porque en realidad Hay que ver Si todos Todos somos responsables De la crisis ambiental De los incendios De la crisis climática No sé si todos Somos responsables Obviamente que hay Responsabilidades comunes Pero también Como se dice El concepto Responsabilidades diferenciadas Digo esto En el sentido Que hay países O sectores Econos Sectores Digamos De la sociedad Que consumen Mucho más que otros Que liberan Mayores gases De efectos De dinero Digamos esto Está bueno Para problematizar Cuando arranquemos Pero bueno Terminamos con las preguntas Un poco Así damos lugar Al resto César Dice Popular al jardín Y la unión De todos Por beneficio Para todos Es en común Estar unidos Popular Está bien Para eso Mejorar y respirar Exactamente Es un poco también Cuidar El ambiente La multiplicidad De actores Y vamos a un poco Les vamos a usar Un poco eso Que significa Así que bueno Nada Bastante bien La participación Me parece No sé si Pablo Vos querés agregar Algo más A todo esto Y si no Bueno arrancamos ya Que tengo una diapositiva Muy divertida Para Para que todos Podamos ver Y no se aburran No bueno Pero lo importante Es que puedan Participar Que me parece piola No sé si alguien Quiere decir algo más Si no bueno Arrancamos un poco El encuentro Ya más Un poquito más teórico De todas formas A ver que dice ahí María Es el que busca Bien colectivo A la mayoría La práctica de la conciencia Buscando un mejor futuro Un bien sustentable Está bien Es un poco por ahí Pero no es lo específico Igual Pero está bien No Hay que ver Si solamente Con el acto De conciencia Basta Sino que Tiene que ver También con una lucha Y con un movimiento Como hablábamos Antigualmente Acá dice Pablo ¿Querés decirlo Pablo? ¿Te voy a mojarte? Aquí también Pablo también Parte de otros encuentros No ¿Me escuchan? Sí Ah bueno No, leo Simple lo que escribí Estaba escribiendo Perdón Disculpen Hola a todos Como si no pudiera hablar No, podría Intentaba sintetizar Una idea Amplia De ecologismo popular Ahí se disponía Que se podía sintetizar El ecologismo popular Como un movimiento social Comprometido En la defensa De sus territorios Pero Entendiendo los territorios Como ambientes de vida Espacios naturales Valorables Y valorados Por la gente Como tales ¿No? Como espacios naturales Que merecen Y es necesario Proteger y defender Para garantizarnos Un buen vivir Me parece que Esa es la concepción Que está detrás De la defensa Popular De los territorios Y de los ambientes de vida ¿No? Y que no está Necesariamente Detrás de otras Perspectivas Del ecologismo Como Como vos decías Facu No, nada más que eso Para no aguantar demasiado Ahora sí Voy a pasar Una diapositiva Para empezar un poquito También a tener Un poco de imágenes Y cosas más relacionadas A todo esto Espera que comparto Yo no soy ustedes Pero yo Esta modalidad Cada vez Quiero que Sea menos Y haya más Presencialidad Pero bueno Estamos en este contexto De pandemia Que también tiene que ver Con lo ambiental Ahora vamos a ver Un poco el tema Bueno Ahí Si alguien nos puede ver O algo Ahí dice Entiendo que se estaría viendo Que todos lo estén viendo Sí, se ve Sí, se ve bien A ver si lo puedo ver Ahí está Bueno Un poquito Para empezar un poco Ya lo que estuvimos hablando Y cada uno fue diciendo Lo suyo Empezar a A problematizar A pensar el ecologismo Desde los movimientos populares Antes de pensar en lo popular Pensarlo desde los movimientos populares No en marcarlo En diferentes En diferentes luchas Ahí por lo que Parece un poquito Un poco de fotos ¿No? Las diferentes luchas Que los movimientos populares Vienen desarrollando Ya sea En la primera foto Donde ven acá La lucha Que hace muchos años Se viene haciendo Por tierra, derecho y trabajo ¿No? Por condiciones dignas Trabajo Alimentación Etcétera Tenemos acá Que si no Como si hubiera La lucha social ¿No? La lucha social Por diferentes derechos sociales Tenemos acá La lucha feminista ¿No? Como podemos ver Por el aborto Legal, seguro y gratuito Y por otro lado Está resurgiendo también ¿No? Lo que es la ecología popular Las luchas ambientales En realidad más que nada ¿No? Toda una Toda una Revalidación Una puesta a través Como una escena De las cuestiones ambientales Ecologistas Que se vienen desarrollando Todo esto A partir de este siglo Digamos ¿No? Esto después De la Argentina En el 2001 La crisis social En nuestro país Que vino a conformar Diferentes movimientos populares ¿No? Como fuimos viendo también De actores de la economía popular Puntualmente Como se viene En el anterior tramo general Un poco De toda esa Así como también Los feminismos Fueron Emergiendo ¿No? Como nuevos fenómenos Entre comillas Nuevos Porque ya Digamos Venían Toda una Una historia ¿No? Pero bueno Que se fueron desencadenando Y creando movimientos De masas muy importantes Y conquistando derechos Y también Bueno Podemos ver Últimamente también Cuestiones relacionadas A lo ambiental Digamos Muchas luchas Y movilizaciones Y marchas A lo largo Y ancho del mundo Digamos No por nada Sino por emergentes Crisis climáticas Y ambientales Incendios Como ustedes pueden ver Invasiones Diferentes cuestiones Que van pasando Y como decía Que afectan principalmente A los sectores populares O a las comunidades Que tienen principalmente Vulnerados sus derechos Digamos Todo se relaciona En algo Digamos ¿No? La lucha por tierra Tiene su lado Injusticia ambiental Injusticia socioambiental Esta idea De lo popular Viene también De ese sentido De los sectores populares Que son quienes luchan Y quienes resisten Contra Este sistema Desigual El capitalismo El desartivismo Y diferentes Vertientes del mismo Entonces un poco Empezar problematizando Por eso Empezar a pensar El ecologismo De los movimientos populares Que también Existe otros ecologismos Desde otras Formas de organizarse Como bueno ONG Por ahí desde la academia Diferentes cuestiones Y lugares donde también Se activa Pero la importancia De lo colectivo ¿No? La resistencia Y de la lucha Es lo que hace también La diferencia ¿No? Porque muchas veces Hay campañas Que no está mal Digamos De revalorizar Desde lo individual ¿No? Esto que por ahí Bien plantean Bueno Nada Gastar menos agua Cerrar la canilla La hora de los dientes Cinco minutos O menos en dos minutos Etcétera Etcétera Pero mientras uno Hace todo eso Sin discutir Los modelos de desarrollo Sin discutir Las actividades económicas Las multinacionales Las transnacionales De diferentes Actividades que Gastan un montón de energía Un montón de agua Etcétera Es como bueno Que en muchos sentidos Tampoco tienen Si simplemente Nos quedamos en individual Digo esto no como una crítica Sino como complementario Digo la necesidad De lo colectivo Y lo comunitario Es muy importante A la hora de pensar Todas estas cuestiones Así que bueno Si alguien quiere decir algo Siempre Bueno Empezamos Un poco con un recorrido histórico ¿No? De lo que son Los movimientos Con la justicia ambiental Está muy asociado Con el ecologismo popular O el ambientalismo popular Porque bueno Toma en cuenta Diferentes Cuestiones O conceptos O perspectivas Que las hacen Digamos luchas Esto un poco Para ir problematizando Y caracterizando Los movimientos Los movimientos De la justicia ambiental Nacen en Estados Unidos En los años 70 En los sectores populares Digamos El racismo ambiental Esto de La diferencia En las desigualdades En los sumideros Digamos Principalmente En las cuestiones De los recibos Digamos Donde iban a pagar Digamos Los recibos La basura Digamos Los barrios populares Obviamente Muy racializados En ese sentido Por eso también Se habla De racismo ambiental Bueno Estos movimientos Los que La principal característica Es que afirman El carácter sagrado De la madre tierra ¿No? La unidad De interdependencia Ecológica De todas las especies El derecho De estar libre De la destrucción Ecológica Acá hablamos también Del derecho A la utilización Ética Que dirá El responsable De la tierra Los recursos Renovables Aparece la idea De los recursos Renovables Como Institucional Responsable De la tierra El tema Del cese De producción De todas De toxinas Recibos Perigos Y Estos son Como Diferentes Líneas O ideas Que toma Este movimiento ¿No? Que va a Desembocar En diferentes Luchas Y Afirma La necesidad De una política Ecológica Rural Urbana ¿No? Dirigida El imperio De construir Las ciudades Y áreas Rurales En equilibrio Con la naturaleza Acá aparece La palabra Equilibrio Con la naturaleza Que tiene también Relación Más adelante Lo vamos a ver Con Los movimientos De ecología Popular O más relacionados A lo que son En Latinoamérica ¿No? Las corrientes Amadas ancestrales Relacionadas Con el buen vivir Que hablan de armonía Con la naturaleza Y luego Asociando Y un poco Relacionando Las diferentes Vertientes ¿No? De ecologismo O esto que hablamos De justicia ambiental O que hablamos de justicia Porque hay una desigualdad Justamente en esto Quienes consumen más Son después Los que pagan menos Digamos Los costos ¿No? De esta vida Consumista Digamos El consumo La idea de pensar Que un mundo Es infinito De que se puede descartar Lo que se consume Sin pensar Nada más que eso Viene a problematizarse Un poco Con todas estas cuestiones ¿No? Lo social Que atraviesa todo Bueno Otra idea Que pone en cuestión ¿No? Se oponen Las operaciones Institutivas A las corporaciones Multinacionales ¿No? La ocupación militar Represión Y explotación de tierra Acá van Bueno Nada Pobres y cultura También tiene mucho que ver Con lo que pasa En Latinoamérica ¿No? Esto de De las multinacionales ¿No? La ocupación militar Represión Bueno Ya veremos otros ejemplos De lo que pasa En Latinoamérica En los pueblos Que están cercanos A actividades Activistas Bueno Y acá Nada Habla un poco también De lo individual Que también es importante Si bien No es lo central Es importante ¿No? Esto de Hacer decisiones Personales Y de consumo Para utilizar Los menores recursos De la madre tierra Y producir La menor cantidad De desperdicios Posibles Acá aparece Bueno Un poco también El tema educativo ¿No? Pensar también En la ocupación ambiental De un consumo Digamos De lo suficiente Y de lo necesario Eso lo vamos a ver Más adelante En los encuentros Esos conceptos Que Pablo Los va desarrollando También A medida que avance El orientado Y acá Bueno Es importante Que un poco Lo estuvimos viendo antes Esta corriente Bueno Nada Señala que El crecimiento económico Implica más impactos En el ambiente Y llama la atención El desplazamiento geográfico De fuentes de recursos Y suminidad de residuos ¿No? Esto es lo que hablamos recién Se extrae recursos De una parte Y los residuos Van a parar Digamos A sectores populares Que no son Los que consumen Igual que Los beneficios Digamos De El valor Que se le agrega A esos recursos De acá Argentina Que se extrae oro Y ese oro Va a parar A bóvedas En bancos Generalmente En otra punta del mundo Y que se benefician Materialmente Digamos De esos recursos Naturales Son Otras regiones Del mundo ¿No? Hay una diferencia Estancial Esto que viene Del colonialismo ¿No? Desde lo que se habla Como el saqueo La idea del saqueo Por parte de las grandes Potencias Si se puede decir De esta manera Que en Latinoamérica Bueno Hemos sufrido En lo que es El neocolonialismo ¿No? Esto de Que siempre Nos pasa Lamentablemente Bueno Acá es importante Pensar este tema Del crecimiento económico ¿No? Es el tema De que Mientras más crecimiento Económico hay Hay más impacto En el ambiente Cómo revertir Esa idea Cómo dejar de pensar ¿No? En esto De que el mundo Es infinito Y empezar A pensar En cómo Cómo revertir Esta Este consumo Tanto de recursos Como de De los propios productos ¿No? De Del valor Que se le agregan Y acá bueno Nada Es importante La unión De la justicia social Y el ecologismo ¿No? Esto que hablábamos antes ¿No? Como verlo a seres humanos No como hacer esa parte Sino como parte integral Del ambiente Esto que muchas veces Escuchamos De que bueno Nada Los seres humanos Somos el virus ¿No? Estas cosas Como bueno Esto que hablaba antes Del conservacionismo De pensarnos Como por fuera Esta corriente No viene a interpretar Como que en realidad No es así ¿No? Tenemos que ser parte Integral del ambiente Somos parte también No somos Algo ajeno al ambiente O a los animales O a los ecosistemas Tenemos que poder Aprender a convivir En conjunto Y esto también Se hablaba antes Del tema de la conciencia ¿No? La novedad de este movimiento No es la cuestión de bueno Ser más consciente Sino que La manera de no De pensar las transformaciones Y las posibilidades De un cambio social ¿No? Fundamentalmente Como es acá A través de la redefinición Reinvención Y construcción de discursos De prácticas políticas Y culturales Y acá Incorpora varios temas Incorpora Se me puede Incorpora La cuestión De nuevo discurso Nuevas prácticas políticas ¿No? Para hacerlo político Para hacerlo cultural Digamos Esto es importante Para mí Digamos Para entenderlo De que no hay que Digamos Colocar lo ambiental En un lugar ¿No? Como si fuese algo Separado Ajeno El resto de las cuestiones Sino que tiene que ver Todo A través Y transversaliza Todas las diferentes Dimensiones De la realidad Es parte también De pensar El movimiento Ecologista En ese sentido ¿Alguien tiene algo Para comentar? Ahora que dice Seguimos acá Bueno Comentamos un poco Lo que es el ecologismo O ambientalismo Popular Sí Como dijiste al principio No hay posibilidad De ver ecologismo Sin ver el modelo De producción capitalista No se puede Mirando Desde un modelo De producción capitalista Ver el ecologismo Porque lo Primordial Que tiene El modelo de producción Tiene tres perceptos Mucha ganancia En poco tiempo Mucha ganancia O ganancia Entonces Lo que menos miran Es el cuidado Del ambiente Y el cuidado Del ser humano Entonces partiendo De eso Hay que cambiar El modelo De producción Yo particularmente Pertenejo a una cooperativa La 11 de junio Y hacemos vidrio Y biocombustible Todo de segunda generación Biocombustible Hoy se produce Biodiesel Que le llaman Biodiesel Y es Diesel vegetal ¿Por qué? Porque dentro Del ecologismo Una hectárea Que se cultiva Para plantar soja Está compitiendo Con el alimento Pero también Destruye El medio ambiente Entonces creo Que Si no profundizamos Bien En la parte De los modelos De producción Como es Hoy Si nos ponemos A escuchar Todo lo que son Los más grandes Inversores En propaganda De ecología Los más grandes Inversores Aparecen Las grandes Empresas Multinacionales ¿Cierto? Usted Que equivocan Todo lo que es Energía alternativa Eólica Solar Y Mario Motri Hoy lo que más Están invirtiendo Son las Las grandes Petroleras Y las mineras Son las que hacen Más propaganda Y Desde lo popular Nosotros podemos Cambiar la historia Del Crecimiento Consciente De lo que se puede hacer Creo que Industrializar En todo el país En pequeñas unidades Productivas Es un camino Para mejorar El ambiente Bueno Perfecto Me parece Muy buena Intervención Me parece Que un poco ahí Abordo el tema Que vamos a dar Un cachito Que es otra forma También de Esto que se habla Mucho Del Lavado verde Del capitalismo Esto de Bueno Las empresas Multinacionales Mismas Que generan Diferentes Vamos a decirlo así Como le dicen ellos Pasivos ambientales Estas cosas Como bueno Estos remediamientos A través de otros Proyectos Que dicen ser Ambientales De biodiesel Pero siguen Sosteniéndose Sobre el monocultivo De soja Sobre Deforestaciones Sobre el avance De la frontera De la agronegócia Y todo eso Tiene un poco que ver Que después Hacen propaganda Con lo ambiental En ese sentido Es un poco Lo que Lo que viene a proponer En su momento El ecologismo Como la ecoeficiencia Es lo que viene Que ahora Hay alimentos para todos Que los transgénicos Son ecológicos Porque van a Bueno Hay que ver Si se alimentó eso Realmente Porque justamente Muchos de esos Campos De soja De trigo De alimentar Digamos Animales En otros En otros países Ni siquiera Son alimentos Son commodities Son como Medios de cambio Entonces Pensamos también En la idea De esto Un poco De Las regiones De las Economías regionales Que pueden Impulsarnos De la economía popular También Otro tipo de economía Que pueda cuidar El ambiente Hay que ver Después El tema Bueno De los emprendimientos De energías renovables Y todo eso Hay que problematizarlo Un poco Porque Si puede ser Una salida El tema es Quienes son los que dirigen Ese tipo Es importante entenderlo También en clave política Porque Digamos Lo ambiental No es que no les importa A los sectores dominantes Les importa un montón Porque también Se lleva todo a puesto Entonces El tema es Quien va a dirigir Esa transición O ese cambio Si van a ser Los sectores populares Va a ser El ecologismo popular O la transformación De la sociedad La va a llevar adelante Los sectores dominantes Porque también Ellos van a querer ser Quienes dirijan Ese proceso Porque ellos Van a querer garantizar Los privilegios Que tenían anteriormente En el sistema Actual Digamos Eso también es importante No es que acá Ellos bueno Nada Van a destruir todo Y no les importa Si les importa Lo que pasa es que El tema es Quien Digamos Va a dirigir Esa transición O esas políticas ambientales Y ahí bueno También tiene Una ganancia Todo lo que es La energía Digamos Renovable Etcétera También tienen Un interés capitalista Digamos Eso no excede Pero bueno Se entiende Que en algún punto Obviamente Generan Muchísimos menos Gases de efecto invernadero Y un montón de cosas Las energías renovables O sea Pude Que desmerecer eso El tema es el actor Que lo lleva adelante Pero bueno Es para discutirlo Es un debate interesante Podemos ir viéndolo también Pero bueno Muy buena intervención Igual Sigo avanzando un poco acá Para hablar un poquito más De lo que es El ecologismo popular Desde la perspectiva Latinoamericana Que un poco hablamos antes Que fue surgiendo también Con lo que fueron hablando En el muro colectivo Que hicimos Pero bueno Esto no Las prácticas Agrícolas ancestrales Al respecto El reconocimiento Y el conocimiento De los pueblos originarios Es una de las principales fuentes De la ecologismo popular Esta idea Diferente Al occidente Al mismo tiempo Que pone en cuestión Esto que hablaba justamente Recién El uso de las tecnologías En la agronomía Esta tecnología De los transgénicos De el biodiesel Es algo que pone en discusión Pensar sistemas agrícolas Agroecológicos Pensar digamos Toda esa cuestión Relacionada con Con la naturaleza La armonía Con el ambiente Sin necesidad de forestar Hay bastante Experiencias incluso Agroecológicas En nuestro país De campos que si Producen alimento Ahora vamos igual A avanzar un poco Y acá vuelve a aparecer Esto que se cruza también Con los movimientos Justicia ambiental Que hablamos anteriormente Que surgieron en Estados Unidos La idea de la crítica De los modelos De crecimiento económico Esto que hablaba recién También el compañero Que hablar un poquito De discutir Los modelos de desarrollo Y si es crecimiento económico Hasta donde se puede crecer Si hay límite o no límite Un poco problematizar Y poner en preguntas También acá Un poco eso Discutir ese tema Bueno Acá Uno de los precursores De todo esto Es Paulo Freire Que lo tenemos ahí Bueno también un poco Como nuestro Nuestro gran pensador Y artífice De lo que es La educación popular ¿No? Un poco también ahí surgió El tema De la educación popular Y también por supuesto Eduardo Galeano Que ahí lo pueden conocer O no Pero bueno Es bastante Conocido por su libro Las venas abiertas De América Latina ¿No? Que inspiran ahí Movimientos Donde partizan La justicia social Y cuestiones de esto ¿No? De colonialismo Lógica Sertivista Todo lo que fue ¿No? La conquista América Latina Por parte De tanto De los países Las potencias Digamos De imperialistas Esto de que en un lugar Si sobras Porque no te falta Digo Hay una cuestión De que No es que Un país u otro Sea pobre O desarrollado O sea desarrollado Sino que tiene que ver Una relación Muy muy concreta En que uno Sone una cosa Porque otro son otra Uno son ricos Porque son pobres No es que Son ricos Porque quisieron Ni pobres Porque quieren Acá un poco También esa cuestión Que siempre Venimos también Problematizando Que también aparece ¿No? En la discusión Sobre las bienes Naturales Y recursos naturales Esta idea De que los países Son lo que son Por naturaleza Y no por una cuestión De dominación O relaciones De poder Eso es importante También por una discusión Que la ecología Muy popular También lo Lo plantea Bueno Avanza Bueno Un poco también Para meterse Un poco en lo Urbano Digo Muchas veces Pareciera como que Bueno Nada Simplemente es cuestión De De lugares alejados O alejados Digo Regionales Porque acá también Hay compañeros De diferentes provincias Como Catamarca Jujuy Que Que lo saben muy bien Tienen relaciones Con la media minería Con proyectos más En ese sentido Donde en las ciudades No hay No hay puntualmente Digamos Extracción de petróleo Ni tampoco Proyectos mediamíneros Pero si En las ciudades Tenemos Expresiones de ecología Popular Donde aparecen La cuestión De los espacios verdes La cuestión Del uso público La cuestión De la privatización Hay también Una crítica importante El tema De cómo Se privatiza Digamos Los espacios públicos Aparece lo público Con el ecologismo Digamos Es importante Eso Intentarlo también Porque hay también Donde radica La posibilidad De espacios comunes No bueno Un poquito Unas experiencias Concretas Que suceden En las barras populares Y en los ámbitos urbanos Bueno acá vamos Un poco de ejemplo Que también Es importante Para entender En la evolución Popular El tema De la movilización Los movimientos Como hablaba Como antes Mencionaban En el muro colectivo Tenemos acá Diferentes luchas Ambientales Acá en el 2019 Mendoza Se ha luchado Por la ley provincial 777-22 Que la han querido Modificar Ahí se ha movilizado Un montón de sectores Digamos De la provincia Al final Logró un rechazo social Que no ha podido avanzar Esa modificación Que Habilitaba el uso De sustancias tóxicas De la minería Eso fue resistido Y frenado Por el movimiento popular Por el movimiento popular Que no siempre Se autorreconoce Como ecologista Puede ser Simplemente en la defensa De esto Del agua Pero que entra Digamos En todo este Conjunto De luchas Que se dan A lo largo Y a lo ancho De Latinoamérica Y en nuestro país Y algo Muy recientemente Se lucha Por la ley de humedales También La movilización Hasta el Congreso También que está Están ahí frenada Por lobbies De minería De la gran negocia Y de inmobiliario Ahora vamos a ver Un poquito De qué se trata Todo eso Del concepto Del estatutismo No sé si alguien Quiere decir algo más A ver acá Preguntan acá Dice No, no, no Jessica dice Deforestación Para monocultivos Exactamente Especies nativas Exactamente Todo eso El uso del agua Exacto El uso desigual Aparte del agua También Y bueno Sí, la privatización De la costanera Y el delta Eso es importante Ahí tiene que ver Con los humedales Los proyectos De desarrollo Inmobiliario De lo que es El estatutismo Urbano Que es la circulación Inmobiliaria Donde se quiere También digamos Tomar Lugares De naturaleza O lugares también Como sacrificio Como lugares Donde se puede Generar especulación Inmobiliaria Ahí levantando Torres En la costa En el corso Salguero Y eso en capital Para quien no sabe Bueno, hay todo un tema ahí De que quieren levantar Torres arriba De humedales Y en el delta Bueno Están los countries Ahí que todos Sabrán La rebelión De los carpinchos Han visto Un poco el tema Bueno, ahí comentaba La compañera Avanzamos un poquito Bueno, y acá también Otra corriente importante Que es el ecofeminismo Otra mirada Otra perspectiva También Que se relaciona Con el ecofeminismo popular Con el ambientalismo popular Que tiene que ver Con una cuestión De relación Que existe Entre el dominio De un género Sobre otro Y el dominio De ser humano Sobre la naturaleza El ecofeminismo Viene a plantear Esa situación Y esa relación De poder Y la justificación Como dice El dominio De la marginación A partir de la evaluación De derechos Que se consideran diferentes En este caso La mujer respecto De barán Y la natural Respecto de humano Entonces acá Se destaca El paralelismo Entre la explotación De la mujer Y de la naturaleza A través del trabajo Reproductivo Invisibilizado Y no reconocido Hay una idea también De esto de que Justamente Se hable En el primer tramo Y también se está hablando En los diferentes orientados El tema Del paralelismo Esto de que Se invisibiliza El trabajo No se reconoce También el trabajo Reproductivo De la naturaleza También como no se reconoce El trabajo O no se venía reconociendo Últimamente Hay muchos avances En ese sentido Pero digo Que no se venía reconociendo El trabajo reproductivo De las mujeres En cuidado En cuidado De la casa De la casa común Se puede decir Porque tiene que ver Con eso también Y la naturaleza Tiene un trabajo Que no se reconoce El trabajo propio Que ni siquiera tiene Precio Ni económico Y todo el costo Ambiental No forma parte De los balances económicos De ninguna empresa En ese sentido También es algo Para problematizar Porque Si tuviesen que ponerle El precio Al costo ambiental En la contaminación La desigualdad Y todo lo que generan Sería imposible Llevar adelante Un proyecto En ese sentido Así que bueno Un poco también De esta corriente Es importante mencionarla Para tenerlo en cuenta Como parte también Del campo De lo De lo popular Bueno Acá ¿Puedo aportar algo? Sí, obvio 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 Yo estoy viendo Estoy haciendo una formación Para activistas Y el otro día Tuvimos una clase De ecofeminismo Y una chica contaba Que como las personas trans Cuando hacen esa transición Y ven el sistema De opresión Que hay Sobre ellos Hacen también La transición De la alimentación A una basada En plantas Porque se dan cuenta De la analogía Que hay Entre Esas dos opresiones Digamos Esto del ecofeminismo Exacto Sí, bueno Ahí está también Dan cuenta de eso Acá bueno Hablamos de la mujer Pero también hablamos De los diferentes géneros También tenemos La diversidad Digamos Hay diferentes Varios feminismos Digo Por ahí Se entiende también Con Con otros Los géneros Digamos Pero es importante Y es interesante Lo que vos traes acá Lucía Porque sí O sea Es un poco ahí Se expresa Se expresa ese dominio Y esa idea De los cuerpos También Considerado como Dominio Y como parte también De violencia Objeto de violencia Así que bueno Importante Interesante Lo que traes acá Bueno Avanzamos acá Ahora Un poquito Lo que venimos a plantear Esto que hablábamos antes Existían otros ecologismos Por ahí No tan populares O no sé Si decirlo tan así Pero digo Que se pueden introducir Otras corrientes Que si bien son importantes No quiere decir Que no tengan cosas Que valgan la pena Digamos O estudios O cuestiones Que sean importantes Sino que se enfocan Más Haciendo más hincapié Más importancia En diferentes aspectos De lo ambiental O de la naturaleza Digo Está cuesto Para tampoco Significa que hay que descartar O no tomarlas en cuenta Sino simplemente Entender Como le dije anteriormente Para ver Digamos Una corriente O de qué se trata Buscar Digamos Lo que prepondera Lo que más Hacen hincapié Lo que acá Existe También otra corriente Y esto igual Son sistematizaciones De diferentes autores Como Martínez Salier Que lo han hecho Que no significa Que esto sea la realidad Sino que justamente Son teorías Que se van desarrollando A medida que se estudian Los diferentes movimientos Se ponen a discusión Incluso Para poder construir Otro tipo De conceptos También este diálogo De saberes Es importante Que ustedes también Puedan proponer Problematizar Si les parece bien Si les parece mal Si les parece otra cosa Si les falte Bueno Este ecologismo El culto del silvestre Lo que pone Más en ejes Es En mantener No en conservar La naturaleza Conservar Mantener Naturales Parques nacionales Naturales Libres de interferencia Humana O casi nada De interferencia Humana Simplemente un objeto Como de turismo O un objeto De paisaje O de Justamente Preservación Conservación Que no está mal Pero La diferencia Que no cuestiona En profundidad La problemática De crecimiento económico Y esa es la diferencia Con el corazón Popular Con el ambientalismo Popular Que no pone en cuestión Tanto el sistema De dominación Las relaciones De poder No quiere decir Que sea inválida Sino que Le falta algo más Para Nosotros entendemos Que sería Un movimiento Ecologista Que realmente Profundice Sobre 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 La diferencia De las cuestiones Para transformarla Y otro Ecologismo Es el de la Ecoeficiencia Un poco hablaba Recién el compañero Hace poco Esto Que cree El desarrollo Sostenible La modernización Ecológica El buen uso De los recursos Que se preocupan Si bien por los Impartos de los bienes La producción de los bienes El manejo sostenible Pero no tanto Por la pérdida De la naturaleza Y sus valores intrínsecos Sino que ve Las preocupaciones Como los recursos Se agotan Las preocupaciones El buen uso Eficiente De los recursos Todo tiene que ver Con una cuestión Más económica En el sentido de Seguir sosteniendo Un sistema económico De mercado Para que no se Termine destruyendo Buscar todo el tiempo Reducir los impactos ambientales Pero sin ir a la profundidad De la causa Concreta Y es lo que más Se vincula Con lo empresarial En términos De capitalismo Sin desmerecer Lo empresarial Sino en términos De este sistema Que se trata Como De disimular Y ocultar Los daños del ambiente Con algunas buenas prácticas Ambientales y empresariales Esto va a hablar El compañero Que hacen propagandas Y publicidades Las mineras Por ejemplo Las miniaminarías Que hacen cursos O hacen propagandas De miniatías sustentables Buenas prácticas mineras O esto también Del biodiesel Como ecológico ¿No? Toda esta cosa Como que viene Como a intentar Disimular Ocultar Los daños ambientales Del mismo sistema Que es el Que genera Todas las crisis Y emergencias ambientales Que están sucediendo Lo que sí tiene Muchas veces Esta corriente Bueno, nada Estudios Y cuestiones relacionadas Al uso De los bienes naturales Académicos Y estas cosas No son tampoco Despreciables El tema Que muchas veces Se introduce La crítica Al uso Del producto Bruto interno Digamos Tratar de incorporar Algún tipo De impuesto Al carbón Digamos Hay muchas cosas En ese sentido Que tienen Alguna cuestión Que para ver Para revisar Pero bueno Donde hace más Encapié Es en esto En tratar de salvar Un sistema Que sabemos Que Tiene los días Contados En el sentido De las crisis Digamos Que sostienen Y llevan adelante Sociales Económicas Y ambientales Bueno Esto para mencionar Bueno Acá algo Un poco sencillo Como para también Un poco Lo que hablaba anteriormente Entender el ambiente No solamente Como un compartimiento Estanco O una dimensión Que se aleja Del resto Ya hablamos un poco Bastante De lo que es La relación De lo ambiental Con lo Con lo económico Con las actividades Económicas Que ahora vamos a Profundizar Pero bueno También la relación Con la salud ¿No? Y qué significa Ecología O ambiente Esto No es Digamos No es algo Que nos rolla Sino El ambiente Es algo que resulta De otra forma De enterarnos En la naturaleza No es una relación Ambiental Ni es pura naturaleza Ni es pura humano Es una relación Entre ambas cosas Digo esto Para que Se pueda Entender de esa manera Lo mismo de que Si bien Está muy popularizado Decir Medio ambiente No habría Un medio ambiente Sino que El ambiente Sería esta relación Un medio Es como medio Redundante Muchas veces Igual no quiere decir Que esté mal Decirlo Pero Muchas veces Intentamos No redundar en eso Y después Bueno La ecología Es una ciencia Que estudia Los ecosistemas Los sistemas Ecológicos Lo mismo Similar al ambiente Pero ya como Un estudio De una ciencia Que podemos También problematizarlo Si es Que está bien o no Y vamos a incorporar También acá Saberes populares Esta idea De que la ciencia Es algo como Bueno También que Impone Una forma De sistematizar Los conocimientos Podemos también pensar ¿No? El ecologismo popular Como pensar también Los saberes populares ¿No? Esto lo pongo en consideración Para también hacer Este diálogo Con la ecología ¿No? Científica Y los saberes Populares Ancestrales Los saberes populares De los barrios ¿No? Estos 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 Emprendimientos Autogestivos Que se desarrollan Al calor También de De las diferentes Críticas sociales Que ponen en cuestión ¿No? El trabajo reciclado Recuperación cubana Digo Esas cosas también Son saberes populares Que nacen Sin ser ecologista En sí mismo Surgen de esa manera Después Bueno La ecología política Que es un poco También tiene relación Con lo anterior Que se interesa ¿No? Si bien también Con la naturaleza Y la humanidad Como la ecología Pero Se interesa Y pone hincapié En los conflictos ambientales A partir del reconocimiento De relaciones de poder Esto hablábamos antes ¿No? Que no hay solamente Es una cuestión individual De Bueno Todos somos responsables Igual ¿No? Sino que hay Relaciones de poder Y dominación Que atraviesan Todo lo ecológico Y lo ambiental Y esto también Importante entenderlo El tema de la salud Que no es solo La salud Relaciones armónicas De los órganos Una cuestión de medicina Sino también tiene que ver Con los cambios En el ambiente Entonces la salud Es algo más Que la ausencia De enfermedad Y esto para También poder Problematizar la cuestión Y más En una pandemia ¿No? Que es producto De un origen Digamos Zoonótico ¿No? De la integración O la forma De sobrevivir De animales Donde son Donde son invadidos Sus ecosistemas Sus propios hábitats Y bueno Pasan a involucrarse O relacionarse Con los seres humanos Ya sea Vía consumo De los humanos Propios O vía Convivencia En el mismo hábitat Si bien no hay un mito Ahí de que bueno En Chilina Se conviene un Murcielo Eso en realidad Ese mito No es tan mito Sino que es cierto De que hay enfermedades Zoonóticas Muy conocidas A lo largo de la historia Que son los virus SARS Que provocan esto ¿No? Provocan pandemias Y saltos Que después son muy difíciles De controlar Porque provienen De origen animal Y que el ser humano No está Digamos No tiene el sistema Inmunológico Preparado para eso Así que también Hay que entender La pandemia Que tiene una causa Profundamente ambiental ¿No? Esto de avanzar Las fronteras De las actividades económicas Sobre los ecosistemas Provocan desequilibrios Y hacen esto Ese tipo de cuestiones Que son importantes También para Reconocerlas Que muchas veces No está tan Tan difundida Esta causa De la pandemia Ambiental Bueno, acá Un poco De lo que estuvimos hablando Para ir pensando Las cuestiones más económicas ¿No? De las actividades económicas Acá te las quiero Un poquito Una mínima definición Sí, perdón Antes hay una pregunta De la diapo anterior Ahí Dale, dale, dale A ver, para ver Salud También se puede relacionar Con el derecho A la alimentación Y calidad de vida Sí, por supuesto La alimentación Es fundamental En la salud Lo que comemos Somos lo que comemos El cuerpo Está hecho De lo que alimentamos Y acá un poco Vamos a ver De qué es lo que nos alimentamos Por ejemplo Los productos procesados Eso que dicen Descomida Tenemos los supermercados Y todo eso Hay que preguntarse Es esos alimentos Y si no trae más Problemáticas de salud Que otra cosa Que bueno Nada Tiene mucho que ver Tiene mucho que ver La alimentación Y calidad de vida Por eso Acá traje un poco También la idea De lo que es La agroecología ¿No? La diferencia De lo que es Son los campos de soja Y lo que puede ser Derivado de soja Cuando cada uno Nosotros Abrimos un paquete O vemos un paquete Supermercados En la cuerda Vayan, vean Van a ver que dice Que tiene de todo Soja Huevo Que puede llegar a tener Y que tiene un sulfato No sé qué Y no sé qué cuánto Y todas cosas Que no sabemos ni qué son Más plásticos Y más productos Digamos procesados Y otra cosa Entonces hay que preguntarse Y cuestionarse también eso La cuestión ambiental Está muy relacionada Con la alimentación Digo Bueno Es toda una cultura Que hay que también Que desmenuzar Y problematizar Y buscar también Otra forma De relacionarlos También con eso Que más adelante Igual también Se va a problematizar Los encuentros Más adelante La cuestión de la cultura De construir otra Contra cultura Ya Pablo No va a estar hablando Más adelante Sobre el tema Pero sí Totalmente Totalmente La intervención De Jessica Está muy Muy Gracias Bueno Te escucho ¿Alguien más? Sí, sí Hace unos días El 25 de agosto Estuve en la embajada china En una movilización Que armamos Por el acuerdo Porcino Que quiere cerrar Argentina con China Y con esto Que estabas diciendo Me parece bueno Recordar Que China Quiere O sea Poner las megagranjas De ellos En otro país Porque en 2019 Salió La peste porcina africana Y tuvieron que sacrificar El 40% De la producción Y ahora Ya está En República Dominicana Creo que estaba Pero bueno Nada Como para recordar Que estemos atentos A eso Todo eso Totalmente Esa es otra Problemática También Que está ahí Dando vueltas Que hay que ver Cómo se resuelve Pero es cierto Eso sí Hay una La posibilidad De esto ¿No? Lo que hablamos Recientemente ¿No? Para qué Para qué Es el extractivismo ¿No? Es lo que se llaman Las factorías porcinas ¿No? Que se produce En esto La relación Con la salud Con el ambiente Y con el modelo De producción Digamos Se conoce Y se sabe Que bueno Nada En China Justamente Ha habido un brote Que no pueden seguir Fabricando chanchos Lamentablemente Lo digo así Porque son Un producto Son una cosa No son considerados Ni siquiera vida Pero bueno Esa es otra discusión Que se puede Hablar en otro momento El tema De que son considerados Los animales Pero digo Es importante Lo que está la compañera Que sí es un modelo Que potencialmente Que puede producir Saltos zoonóticos Y problemas sanitarios O sea Para los mismos Cerdos Como para Para la misma población Humana Digamos Que puede ser Ese salto Y producir Algún tipo De enfermedad Que puede derivar A una pandemia O en problemas sanitarios Que son graves Si es un problema Es una forma De extractivismo También Aparte Eso conlleva También Mayor alimentación Que viene de la mano De ampliar también Los campos de soja Porque bueno Los cerdos Se alimentan Mayormente De soja Nosotros exportamos soja No para que coman Chinos Sino para que coman Los chanchos Allá en China Entonces bueno También ahí Podemos problematizar Y pensar para que el campo Para que tenemos Grande estación de campo Que muchas veces De los sectores dominantes De nuestro país Del agronegocio De la sociedad rural Etcétera Plantean como bueno Que esos son los que alimentan Que tienen alimentos El campo que alimenta Bueno Con eso hay dólares Pero no hay alimento Entonces bueno Es un tema Para profundizar Ahí también Bueno Nada Como les decía acá Un poco Una definición cortita De lo que sea De extractivismo Que es una forma De acumular De las corporaciones Que cuentan Justamente con Diferentes Beneficios impositivos Marcos regulatorios Flexibles Facilidades para Remitir ganancias Del exterior Fuga capital Bajo nivel de retención Esto Todo un conjunto Normativo Y de habilitación Por parte Digamos Del Estado Para que puedan Llevar adelante Las producciones Y se basan Bueno Justamente En la sobrehistratación De bienes naturales Y utilización De agentes contaminantes Como por ejemplo Los agrotóxicos Y los posagatos Diferentes Pesticidas Que Cada vez que Se aumentan Digamos Porque bueno Pasa lo siguiente Hacer soja transgénica Es un producto Donde lo van modificando Y cada día Necesita más cantidad De pesticidas Para que Siga funcionando Entonces bueno Se genera todo Un circuito Contaminante Que digamos Termina Ah Explicando también Bosques Contaminando ríos Todo esto Se necesita expandirse Como se expande La frontera Pasa eso Los campos Que son de los bosques Terminan siendo campos Desiertos Desiertos verdes Así que bueno Eso es un poco La definición Corrita De extractivismo Obviamente Tienen varias Videografías Para consultar Después le voy a subir A la hora virtual Algunas cosas De Enrique Justamente Y acá Tenemos Lo que es un campo Fíjense la diferencia Lo que es un campo Agroecológico Un desierto verde En el campo agroecológico Pueden ver árboles Diferentes cultivos Rotación Esto lo que hace Es no agotar los suelos Permite La regeneración De la naturaleza Y como se puede Como existe un sistema Que nos permitiría Alimentarnos Sin necesidad De destruir la naturaleza Por eso acá Es también la idea Del humano Que es parte Depende de eso No es una cosa Que tiene que estar Por fuera Que tiene que Eliminarse Que la naturaleza Tiene que Tiene que Tiene que Sacarse de encima Si no que se puede Generar Otro tipo de producción Justamente basada en eso En respetar Los ecosistemas Los servicios ecosistémicos Y poder generar Diferentes Articulaciones Entre Árboles Cultivos Lo que se llaman Enemigos naturales De las plagas Hay un montón de técnicas Yo tampoco Especializo 100% En agroecología Pero bueno Es todo También una técnica Muy interesante De cómo se combinan Diferentes cultivos Diferentes Incluso Insectos Y cosas Para Para prevenir De las plagas Y todo Sin necesidad De utilizar Agroquímicos Negrotóxicos Así que bueno Eso es un poco ¿No? Traer acá La discusión del tema Bueno Y hay algo muy importante También Para lo que es El ámbito urbano Que también existe Lo que es El servidismo urbano No solamente Es una cuestión De los campos Y de Sectores O regiones Más mineras También bueno Otro tema Que no lo agregué Como ejemplo Es la cuestión Del petróleo La extracción Hidrocarburífera También es otra cuestión Que bueno Por cuestión de tiempo Y lugar No lo agregué Pero también es importante La extracción También de Petróleo y gas Mediante técnicas También son muy destructivas Como el fracking Que es la fratura hidráulica Que eyesta Grandes cantidades De 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 agua Sí De agua Subterráneamente Y eso genera Como terremotos Sismos Para poder sacar El petróleo Que está depositado En lugares Inaccesibles ya Para las Las formas Convencionales De extracción De petróleo Se utilizan Técnicas más destructivas Bueno Tienen diferentes Problemáticos Pero bueno Para avanzar un poco Tras acá también Algo muy importante Es el pismo urbano Que en las ciudades Es la especulación inmobiliaria La que expulsa Y desplaza Polación Se apropia de lo público Provoca ganas Ambientales Y también desafía La naturaleza En el marco De una delegación Institucional y social Digo todo esto Que ahí puso un ejemplo De lo que es Un barrio popular Y lo que es Edificios Ya sea comerciales O edificios De alto poder Equisitivo Donde en realidad Esos edificios No solucionan Ninguna problemática Necesitacional Y nada por el estilo Sino que son Reserva de valor En dólares De ya sea Corporaciones O de propietarios Etcétera Que acumulan Riqueza a través de eso Mientras que hay sectores De la población Que no tienen acceso A los derechos A la vivienda Y obviamente De gran en el ambiente Porque se construyen Muchas veces Sobre espacios verdes O humedales Como sucede En la ciudad de Buenos Aires En lo que es Costa Salguero Si por ahí Todos conocieron No estarán al tanto Pero en otras provincias Pero bueno Hay emprendimientos Donde se le quitaría Espacio al río Y obviamente En el desmedro de lo público Se crearían Torres De varios pisos Obviamente Son inaccesibles Porque son De 10.000 dólares El metro cuadrado Con lo cual Eso simplemente Es para acumular valor Para un sector social Muy minoritario Lo mismo pasa Bueno En la ex ciudad Deportiva de Oco En la Norte Pasa lo mismo En el proyecto Ahora que está Por realizarse Si es Bogotá O no Pero bueno También Se haría tierras A Irsa Que Irsa Es una de las corporaciones Más grandes Y uno de los venidos Más ricos del país Y ahora vamos a ver Un poquito de eso También La relación entre Los más ricos Y los que más destruyen O más deforestan Hace poquito Hubo un dato de Greenpeace Que trato Que está muy interesante Donde los que más Son responsables Digamos De los Que destruyen Los bosques en Argentina Están también Los que son más ricos Estos de la situación Irsa Cresud Brasilar O digamos Son corporaciones Que incluso El extractivismo Lo que tiene Que entrecruzan Intereses Tienen intereses Que también Del aeronegocio De los campos Intereses ojeros Que también tienen Ponen huevitos En el inmobiliario En la construcción Inmobiliario Como que el capital Se diversifica Tienen diferentes Actores Que no son Extractivistas Solamente en el campo Sino que también Construyen torres Extractivistas urbanos Y ahora para un poco Comprestizar Aunque es un tema Bastante Para hablar un montón Pero bueno Tarte Chin También Pablo Roca No se te acuerdan De la discusión Que hubo hace poquito Que no quería Poner un peso Para el impuesto A la grande fortuna También es responsable De la quema Y la deforestación De bosques Tenemos obviamente A Franco Macri Mauricio Macri La familia Brown De Marcos Peña Alcedo Almea No se te acuerdan De la campera amarilla Tiro nombres Tiro nombres Para que vean Que la relación Entre los que son Más ricos Con los que Destruyen los bosques Eso lo reveló Greenpeace hace un poquito Hace un ratito Un ratito El año pasado Greenpeace reveló Ese listado También que se condice Con los más ricos Llego para social También a esa cuestión De la desigualdad social Y todo eso Traje un poco El tema Pero bueno Nada Otra forma también Si alguien quiere comentar algo Avisa Antes de avanzar Bueno Por eso de los carpinchos ¿No? De los carpinchos Sí Tiene que ver con esto Que se habla Con el tema De los carpinchos De el extractivismo urbano No solamente es una cuestión De las ciudades Sino también De las periferias Donde se avanza Sobre humedales ¿No? Como los Los carpinchos Del nordelta Así como también Hay en Córdoba En los desmontes Que hay En barrios Barrios La deseada Es un barrio De Córdoba También se avanza Sobre montes Montes de bosques Hace lo mismo Que es una forma Digamos De crecimiento urbano De la vivienda ¿No? De los sectores medios De los sectores económicos Que tienen un poco Más de poder adquisitivo Ahora desarrolladores Inmobiliarios Que compran tierra Para justamente eso ¿No? Y bueno Tiene que ver con los carpinchos Que ahí bueno Hubo toda una Una movida De los carpinchos Que nadie se esperaba Que empezaron A invadir Que saldrá Es en realidad Los que invadieron Su hábitat Fuimos los seres humanos Digamos Pero No solo los seres humanos Así que bueno No sé si ¿Alguien quiere decir algo más? No Sí Yo Otra vez No solo Los poderosos Son los que intervienen En esto De El atribismo Para la especulación Inmobiliaria Sino también Que están los consejos Deliberantes Y los intendentes Porque son los que Aprueban las construcciones En Berazategui Tenemos el humedal De la costa Del río de Uson Y hoy Están quemando Están sacando agua Salada Y la tiran al humedal Para que se sequen Los árboles Y están construyendo Y levantando Lo que es Hoy por hoy El único lugar Que tenemos en Berazategui De infiltración De agua Para el arroyo Fuente Que es de donde Se toma el agua De Berazategui El agua corriente De Berazategui Viene del arroyo Fuente Los humedales De Uson Son parte Del lugar De infiltración Para este agua Entonces También están Los intendentes Y los Consejeros Sí Hay Por supuesto Hablamos De los lobbies Que son Bastante potentes No solamente A nivel Nacional Sino también Local Actúan En diferentes Dimensiones En diferentes Escalas Se puede decir Regional Nacional Local Digamos Donde Sí Es una Realidad Hay una Convivencia Muchas veces No es Todo lo mismo Pero hay convivencia Entre también Los gobiernos O los estados También con estos Desarrolladores Es algo También Que es Importante Mencionar Así que Bueno Avanzamos Acá Bueno Y ahora un poquito Entrando Al concepto De ¿Qué hora es? Ah sí De cambio climático Y crisis climática No hablamos de Extractivismo Ahí van a ver Cómo todo se relaciona Pero bueno Entramos también La idea de todo esto Es un poco Que vayamos viendo Los conceptos Que últimamente Están un poco En discusión Que están en boga Dando vuelta Para entenderlos Y poder asociarlos Y relacionarlos También con las problemáticas Y la cuestión De cómo Del ecologismo popular Del ambientalismo popular De todas las corrientes Que estoy envolviendo Se puede abordar Todo esto Y pensar No Posibles Soluciones Entre comillas O posibles formas De abordaje De las problemáticas Y bueno Con esta cuestión Vamos a hablar Si bien hay diferencias Entre cambio climático Y crisis climática Es importante mencionar Porque el cambio climático Siempre sucede Digamos El cambio climático Es una cuestión Que toda la historia De nuestro planeta Siempre hubo Cambio climático El problema Es cuando el ser humano Provoca ciertas actividades Perdón Paliza ciertas actividades Que provocan Un aceleramiento Digamos Siempre a la tierra Que la variación De la temperatura Con la cuestión Que se introduce Y que el ser humano Empieza a ser Como una fuerza geológica Digo esto Como si fuese No sé El ser humano Como si fuese un terremoto Como si fuese el sol Digo en ese sentido geológico El ser humano Problematizando Como dijimos anteriormente Que no todo es lo mismo No todos somos lo mismo No todos hacemos lo mismo Eso hay que tenerlo en cuenta Para también enfocarse Hacia donde hay que apuntar Pero bueno Acá trajo un poco De información Relacionada A donde estamos parados Hay un dato del 2019 Hay un dato del 2021 De poquito Que se aceleró un poco esto La emisión de gases De efectos invernales El calentamiento global Que hay que empezar A limitarlo Porque se dice que Puede llegar a 1,5 grados centígrados Que es el límite Para que después De eso Se generen diferentes Efectos Sobre El planeta Sobre diferentes Puntos Algunos más Riesgosos que otros Que acá por eso puse El mapa de Argentina Que Ahí Bueno Un grado y medio De temperatura Es un montón Relacionado con Con Cómo se Cómo se desarrollan Los ecosistemas Y cómo se desarrollan La naturaleza Y obviamente Las actividades económicas Porque esto afecta a todo La cuestión del cambio climático Es decir, climática No es una cuestión Que afecta solamente A la naturaleza Ni a las especies Sino que afecta Propiamente también A las sociedades Afecta también A la economía O sea Si bien Insisten Los que hacen Extractivismo Las actividades Que mencioné anteriormente Insisten con esos modelos También les afecta Es importante porque Se cree como Bueno Ellos vienen a hacer todo A destruir todo Y a ellos no les importa No, sí porque El cambio climático Va a afectar a todos Por igual No por igual Error La afecta a todos Por diferentes En diferentes aspectos Pero sí Afecta a la economía También Digo Los campos de soja Se van a ver afectados Se van a ver afectados También El uso de agua Pasó ahora con Con el Paraná El Paraná También afectó Las cosechas Digo Para entenderlo Como un problema integral Pero responsabilidades diferenciadas Digamos No todos Tenemos La misma responsabilidad Frente a eso Ahora les voy a pasar Unos datos Que también tengo ahí Pero bueno Los impactos Para que tengan Un poco De De idea De que se trata Va a haber Se trata Digamos De que vaya A ver Alta frecuencia De precipitaciones Y inundaciones Acá en la zona Del litoral Aumento también De nivel de armado En los aires La crisis del agua Mendoza-San Juan Ya lo deben conocer El tema del agua En Mendoza En San Juan En La Pampa Retrocer Los glaciar Digamos Todo esto va a generar Diferentes problemáticas Inundaciones Precipitaciones Sequía Bueno Vaya cosas Que tienen que ver Con el cambio climático Y la crisis climática Pero volviendo a tema Pacu Sí Perdón Ahí en En Youtube Comentan Un impacto Que sé que está Observando Una compañera Que es de Córdoba Que dice que hay Mucha migración De fauna Silvestre Y que cada vez Se den menos Cada vez se den menos Zorros Serpientes Arañas Y todo lo que refiere Al monte silvestre Bueno Es una buena Una buena Consideración Porque eso puede ser Obviamente Por el cambio climático Pero también Por las actividades Que avanzan Sobre sus propios ecosistemas Y terminan destruyendo El hábitat propio De sus animales Y se van dando vueltas Por lo que encuentran En un lugar Eso tiene que ver También con los Carpinchos Así como pasa Con los carpintos En esta zona En otras zonas Pasan con diferentes Especies de animales Donde ven amenazados Su hábitat Y empiezan a migrar O a dar vuelta Por otro lado O por también Cuestiones climáticas Cambios de temperatura A ver No soy especialista En biología Podríamos investigarlo O para la próxima Ser un poco más De datos Pero a nivel general Sucede por eso Son Especies Que sus hábitats Están amenazados O destruidos Incluso O esto mismo Cambios Climáticos Pero es una buena Una buena pregunta Bueno Avanzamos con esto Para que quede claro El cambio climático Luego la cuestión De la crisis climática Es la aceleración Y la acumulación Cada vez más grande Estas gases De efecto invernadero Que ahora paso acá Para que vean Cuáles son Las fuentes Estos gases De efecto invernadero Que generan El cambio climático De la crisis climática La crisis climática Repito Para que se entienda Es la aceleración Y la acumulación Cada vez más Más rápida Más concentrada De todos estos gases Que no pueden salir A la atmósfera Entonces quedan Acá en la tierra Calentándola cada vez más Y no le dan tiempo Al planeta Para absorberlo Porque cada vez Hay menos bosques Cada vez hay menos Menos mitigadores De todos esos gases Entonces Acá en nuestro país Por lo menos Las grandes Fuentes de efecto invernadero Aparece la energía Con el 53% Que son todas las actividades Relacionadas con El transporte Que libera Digamos gases A través de la combustión Y también con las actividades Relacionadas con el petróleo Y el gas Después Tenemos bueno También la agricultura La ganadería Y los otros usos de la tierra Que tiene que ver Con lo anterior Que vimos también Bueno Cultivo de soja La ganadería intensiva Que es que hay Diferentes gases Como el metano Bueno El dióxido de carbono Propiamente Al eliminar los bosques Y al poner Digamos Campos de soja Ahí tenés Un montón De bosques Eliminados Que no están Para absorber Todo el déxido de carbono Entonces También Calentamiento Acá podemos ver Cómo se relacionan Los conceptos Es importante Cómo se relacionan El estratidismo Con la crisis climática También climática Todo el tiempo Traten de verlo Integralmente Tampoco Como conceptos separados Sino como Todo parte De lo mismo Creo que es importante Hablar de climática Y ecológica También Porque Entra en lo mismo La crisis Exacto Se puede hablar Climática Es específica Como bueno Esto de las temperaturas Un poco en ese sentido Precipciones Más relacionado Con diferentes efectos Pero bueno La crisis ecológica Y ambiental También se puede hablar De lo mismo Ecológica Porque se está afectando Digamos Estas relaciones Entre el ser humano Y la naturaleza De lo que hablábamos Anteriormente Tiene que ver también Con esa crisis De lo ecológico De la forma psicológica Que tiene la naturaleza De realizar Su propia Resilencia Su propia regeneración Digamos Toda una crisis Tiene sentido Por eso también Aparecen las especies Que migran Digamos Todo eso Tiene que ver Con lo que es La crisis ecológica Bueno Nada Esto un poco Para que sepamos De donde vienen Ya tenemos Recibos también Que son una parte Ahí parece poquito Pero hay lugares Donde afecta más Que en otros La problemática De recibos Acá está circunscrita Lo que es el cambio climático Pero en relación A lo que es La contaminación ambiental Es muy importante En otros lugares Digamos En los barrios populares O en diferentes comunidades La cuestión De la falta De gestión De recibos O la falta De educación ambiental Etcétera También es una problemática Pero acá parece Como que es poquito Pero no Tiene un sentido También importante Bueno Y acá Otro problema También Que traemos Un poquito acá Para poner en discusión La idea De la cultura Del consumo Del problema Del consumismo Que también Tiene relación Con todo el resto Con el estrativismo La crisis climática ¿Por qué? Porque es una práctica Específica Del modo de vida Que también impone La economía De mercado El capitalismo Un poco De referirse Al consumismo No porque uno Consuma Está mal Sino que tiene Que ver Con algo Como un modo De vida Como algo Que nos da Ciertos prestigios Hablado un poco Tras de la cuenta Que el consumismo Es algo más relacionado Con la acumulación La compra De consumo Bienes servicios Considerados Esenciales Tanto como eso Como el sistema Político O económico Que promueve Esto La adquisición Competitiva De riqueza Como signo De estatus Y prestigio Entender como Bueno Consumir cada vez más Es mejor Mientras más Tenemos es mejor Mientras más Variedad de cosas Mejor Si tenemos 10 millones De cosas Más Como que todo eso Hay una cultura Que tiende a entender Como que eso es mejor ¿No? Que ser Si todos Imagínense Si todos Un día somos No sé Eso me ocurre Una idea Pero digo Que podamos estar En el nivel De vida De no sé Algun No sé Rapero Que tiene muchas Muchas cosas No sé Pero bueno No sé Siempre vemos Ahí como Bueno Muy ostentoso Con muchos autos Con casas Con todo Imagínense Si todos Podemos vivir De esa manera Explotaría el planeta Porque no podemos Consumir todos ¿No? Tanta cantidad De productos Porque siguen Sostenibles Ahora esto No quiere decir Que Que se refiere A que tenemos Que ser Todos pobres La idea No va por ahí Sino que más adelante En otros encuentros Pablo Igual También lo va a explicar bien Se trata De una cultura De buen vivir Una cultura De lo necesario Lo suficiente Las cosas Que Sí consumir Pero no de una manera Que genere Esta parte De este tema También de destarte Relaciona mucho Con los residuos ¿No? Del consumo Sin pensar Hacia dónde va Y sin pensar Que el planeta No es infinito ¿No? Pensar que el planeta Es finito Entonces pensar En algo Eterno Es totalmente Insostenible Y así Estaba La crisis Ambiental Y ecológica Como decía Hace una compañera Pero bueno Esto también ¿No? Esto de entenderlo Como adquisición ¿No? Y comprar esa forada ¿No? De asociar Esto a la práctica Como la intención De satisfacción personal ¿No? Incluso de felicidad personal ¿No? Esto de comprar más Y consumir más Que te genera más felicidad Estas publicidades Que por ejemplo En las calles O bueno Incluso productos Que tienen En base Que son digamos No son nivel de edad Son descartables Entonces Esta idea Del consumo En un solo uso Viene asociada A todo esto ¿No? La idea del consumismo La obsolescencia planificada También es otro ejemplo ¿No? De que construyen Fabrican No sé Electrodomésticos O celulares Ya tienen su fecha De caducidad Anticipada ¿No? Esta esto de bueno iPhone 1 iPhone 2 3 4 5 6 iPhone 10 Van sacando a poquito ¿No? Para que uno ¿No? Se tiente a comprar El nuevo o el nuevo Pero ya tienen Todo ya programado Para salir al mercado Desde hace tiempo ¿No? Entonces acá también Aparece la responsabilidad Empresarial ¿No? Hasta donde Digamos Uno responsable Por consumir Y no quienes son Los que producen Porque también Se deriva mucho Al consumidor Cuando en realidad La problemática Proviene también De quien produce ¿No? Esto de que bueno Que se hagan cargo Los estados O que se hagan cargo La gente De reciclar De todo esto Pero La responsabilidad También está En quien produce Entonces ahí También hay una discusión ¿No? La responsabilidad Extendida al productor Se llama Que hay bastantes proyectos En ese sentido Dando vueltas Interesantes como para También implementar Esto también Para pensar Las responsabilidades Diferenciadas ¿No? Esto hablaba Antigualmente De las responsabilidades Comunes Pero siempre son diferentes No todos Tenemos la misma Carga Sobre Sobre lo que es La huella ecológica También Que lo vamos a ver Más adelante En el planeta Facu Sumando a esto De las responsabilidades Diferenciadas Que decías Y el ejemplo Que querías poner De los raperos Que no te salía Ningún rapero Ahora no recuerdo Pero hay datos Que por ahí Para la próxima Estaría bueno buscar Que dice Por ejemplo ¿Cuántos planetas Se necesitarían Si todos consumiéramos Como consume Un ciudadano Promedio De Estados Unidos Y necesitamos Como cinco planetas Ponele Si todos viviéramos Como vivir Un estadounidense Está bueno también Para hacer la comparación Totalmente Hay un dato Que hace poquito salió Que no lo traje Pero bueno Estaría bueno Para traerlo De cuándo es el tiempo Que el planeta Se queda sin recursos Y empezamos a consumir Otro planeta Hace poquito Creo que fue en junio Hace un mes y pico Hay un estudio Hay un estudio ahí Nada Que suena No recuerdo Ahí bajo está la botella Marca eso ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento del año Se determinó el planeta? ¿No? En cantidad de recursos consumidos Y a partir de Tanto tiempo Empezamos a consumir Otro planeta Entonces como vemos Como pareciera Como un universo infinito Pero en realidad No es así Cada vez se va corriendo menos Este año que fue en junio El otro año que fue en julio Cada vez es menos junio Cada vez vamos consumiendo Más planetas por año Es una locura Porque Ahí me sacó el pegamento Y no salió nada Creo que este año Fue el 29 de junio Sí Algo así Bueno eso está bueno Si quieren para la próxima Traerlo Algunos También para Un poco Para que participen Y que no sea una charla Mía De Pablo Traigan también Informaciones Para intercambiar Cosas que ustedes vean Si bien vamos a tener Una actividad Al final de la clase Está bien También que ustedes Puedan traer cosas Que se les ocurra Es importante esto Para también Poder Hacer este diálogo De saberes Que Intentamos Hola Perdón Sí Lucas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No recuerdo tu nombre Tengo que ¿Todo bien? Hola ¿Qué tal? Yo tuve todo el día Las corridas Hoy Llegué a casa Avisé que estaba en bicicleta Con invertir el sueldo En una máquina En una enmarazadora Para hacer finanzas Con la cuadrilla de limpieza Les quería comentar Disculpen Yo estoy Con los muchachos de cuadrilla Estamos organizando El ecopunto Estamos separando El vidrio El cartón Y el plástico Vamos a juntar Y mientras tanto Limpiamos las calles Limpiamos las veredas También estoy criando arbolitos Estoy cultivando arbolitos Ficus Paraísos Y plantas Eso Vamos a ir a la gente Que por ahí no tiene recursos Para cortar el pasto O Quedaría bien un arbolito Para el ecologismo popular En la casa Y bueno Eso nos vamos a ocupar Ya Porque Es muy necesario Lo de la ecología A mí me interesa mucho Lo del planeta Y todo O sea Me gustaría saber También estoy organizando Los carteles Voy a poner en el fondo De la casa donde nos reunimos De casa somos Voy a poner unos carteles Ya tengo el material Que diga el ecopunto Y otro que diga Ecológico popular En el ecopunto Voy a tener los bolsones Separados Y así nos vamos a ir Sumando Después les voy a mandar fotos Y les voy a sacar fotos Con los carteles Y les voy a presentar A los compañeros de la cuadrilla Estaría muy bueno Saber cuándo nos reunimos No sé si en la U Ni a dónde Y si puedo ir con alguno De los compañeros de la cuadrilla Para que se sumen Y participen Yo les transmito la información Cuando terminamos Pero quería saber eso Compañero Y no Justo mirá Justo Lucas Veniste al pelo Porque La idea es un poco esto Comentar las experiencias Que se vienen desarrollando Ahí desde la economía popular Y puntualmente Las tareas Y los trabajos Del cuidado Que venís comentando Esto del reciclaje De generar espacios Donde se pueda separar Los residuos Y mejorar la calidad De vida de los barrios El tema también Bueno de esto De hablar De plantar arbolitos Y hasta Un poco en línea Esto que venimos hablando De cómo Desde los sectores populares También se vienen Haciendo autogestivamente Diferentes experiencias Súper Súper Interesantes Y aparte Que esto Genera trabajo Desde la economía popular En relación al cuidado Ambiental Obvio A comentar un poco Lo que se viene haciendo Desde el área De la economía popular Arriba de pie Así que Genial Lo que venís a Comentar Si hay alguna otra experiencia Que alguien quiera comentar También Que la puede decir ahora Así que No sé Por ahí hay otro compañero O compañera De alguna provincia También que tiene Una experiencia interesante Que quiera Que quiera acá Compartir Está abierto al micrófono Ya termina Ya está terminando Un poco ahora Ya son casi las ocho Así que ya Vamos a la parte Del diálogo Un poco Se ven que intercambiar algo Y después Las actividades Y cerramos Acá el encuentro Porque ya Si no Se van a dormir Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Belén Bueno, espero Gracias ¿Quién quiere hablar primero? No sé, Belén Se me entré corta Ahora quiero hablar todo Antes no quiero hablar más ¿Ven cómo son? Bueno, muy bien No, está bien No sé Belén Belén primero Después ¿Para qué te preocupas? Perdón ¿Quién habla? Lucas Lucas Torres Sí No, quería saber después Si confirman El día que nos reunimos Así yo cuando paso La información Dale, eso después Tranquilo Después sí Lo vemos Lo vemos Porque acá Todavía no No sabemos mucho eso Va a ir coordinando Después bien Pero sí, seguramente Algo se va a hacer Perfecto, compañero Yo estoy atento Vamos, vamos Dale Perfecto Bueno, ahora A ver la compañera Que quería decir algo Bueno, yo otra vez Entonces Si no, otra vez Nadie Mi competencia El 11 de junio Como dije Nosotros arrancamos Haciendo vidrio Como es Vidrio reciclado Para producción De En base Para la economía social Es un proyecto Que tenemos Desde el 2001 Y todavía no lo podemos Llevar a cabo La máquina funciona La moldería está Todo Faltan decisiones políticas A partir de eso En el 2011 Después de tener Una muy mala experiencia Con el INTI Estudiamos los residuos Tenemos una planta De biodiesel Que hace 3.000 litros De biodiesel Por medio De aceite vegetal usado Para que tengan una idea En Argentina Domiciliario Hay 10 millones de litros De aceite que se tiran por mes Eso significa Que podría haber 8 millones de litros De biodiesel De segunda generación Biodiesel Que se podría estar Produciendo En 40 plantas Distribuidas En los 25 Provincias De la República Argentina Otro combustible Que hicimos Fue Nasta Que losengas Soy parafina Y carbón de coca A partir de los De los plásticos Que ya no se pueden Reutilizar Eso lo hicimos Lo probamos En un motor Tempral Y el otro 20 litros Lo usamos En un ciclomotor Y anduvieron bien Le echamos Nasta otra vez Comprada La particularidad De esta Nasta Es que no tiene azufre Hacemos Metanol Gapóbrega Metano Y Hoy estamos Incursionando Y ya lo Generamos Hidrógeno El proyecto Yo pertenezco Al Movimiento Cartonero y Reciclado De la República Argentina Mi trabajo Desde la cooperación Estiva 11 de junio Es la industrialización De los residuos De ambiente Calculen esto Hoy El precio Del vidrio Lo pone Catorini Monopolio De la producción De envases De vidrio Para la República Argentina 90% De la producción De envases Lo pone Catorini Y pone el precio De los envases Porque Lo hacen ellos Para Volver para atrás En la parte De lo que era Mega minería Y extractivismo Por cada tonelada De vidrio Reciclado Que se puede Reutilizar Siempre Para volverlo A fundir A hacer envases No había Que extraer 700 kilos De Sílice Arena Cuarzo 200 kilos De tierras Calcáreas Y otros 100 kilos De otros materiales Que son secretos Para producir Los 8 millones De litros De biodiesel Como es No habría Que volver A plata soja Ni nada Y otra cosa Que También Hay que Hay que ver No solo El calentamiento Global La falta Del agua Del río Paraná No solo Es parte Del calentamiento Global Desde el año 1900 Hasta hoy Se desforestaron Entre Brasil Y Paraguay Casi 80 millones De hectáreas ¿Qué pasó ahí? Se arrasó Con la selva Paranáense Se plantó Soja Y caña de azúcar Para combustible Y se hicieron Represas Que son las que Hoy No permiten Pasar el agua Para el Paraná Por eso Bajó tanto El río Paraná Entonces Lo que Están planteando El compañero Es perfecto Hay que Conocer todo Y nosotros Tenemos que ser parte De los que Divulguemos eso Hoy Calcule Otro dato más Que le puedo tirar Que lo da Una universidad En el año 2012 Al Cian Se entraban 18.000 toneladas Por año Se extraían Plásticos Se extraían 180 toneladas Por año Plástico Pet En el año 2019 Entraron 380.000 toneladas Se multiplicó Por 20 Lo que se entraba En el 2012 ¿Y qué pasó Con el recupero? Bajó a 119.000 toneladas De 180.000 bajó O sea No solo que estamos Encerrando más Sino que estamos Recuperando menos Lo que hace El compañero Luca Es parte De lo que Tenemos que hacer Pero ¿Qué pasa? El compañero Junta vidrio Y se lo vende Se lo tiene obligado Se lo tiene que vender Al precio que pone Catorini Tenemos que generar La industria En todos los municipios Que se puedan Totalmente Totalmente de acuerdo Con lo que Con lo que Dices ahí El tema Por eso Es relacionar Lo pongo un poco En términos de relacionar Los conceptos Digo esto que vos decís Del Paraná Que no es solamente Un tema de cambio climático Sino de deforestación Que tiene que ver Un extractivismo Entonces por eso Esto para tener en cuenta Es importante siempre Asociar y relacionar Los conceptos No es que un concepto Excluye a otro Sino que todo parte De lo mismo Esto para que lo tengan en cuenta Todos Todos y todos Para poder entender Bien la problemática De no encasillar Los conceptos Como algo solo Sino que tienen Toda una relación Y esto que vos decís Es fundamental Es generar Esta industria propia Para no depender De los formadores De precios Eso es lo que pasa Habitualmente En los recuperadores Y recicladores Que dependen De las grandes marcas Que les fijan los precios Es una problemática Ya viene un montón Pero bueno Es interesante Muerna discusión Porque también Con la cuestión social La injusticia social Y ambiental Está relacionada Con las relaciones De poder Tenemos acá de vuelta El concepto de relaciones De poder Porque es lo que hace El reconocimiento popular No es una cuestión De que bueno Listo No pasa nada Somos todos iguales Y bueno No sé Viene Coca-Cola Y hace una propaganda Del ambiente No, bueno Ahí está la cuestión De cómo también Suye eso Pero bueno Para avanzar un poquito Voy a hablar dos compañeras De que quieran hablar Así le damos la palabra también Soraya y Belén También para que cuenten Nuestra experiencia Buenas noches a todos Les cuento Mi nombre es Soraya Soy de Catamarca Vivo en Valleviejo En la localidad De Sumalao Integro parte De la cooperativa De trabajo Que se llama Vos haces la diferencia Esta cooperativa Está integrada Por jóvenes Entre 18 Y 33 años Todos oriundos Acá de Valleviejo Que actualmente Están desocupados Bueno Estaban desocupados Puesto que hace Muy poquito tiempo Hemos recibido La matrícula Y toda la documentación Necesaria Por parte del INAES Para comenzar a trabajar ¿Cuál es el objetivo De esta cooperativa? Producir ladrillos Ecológicos Dándoles valor agregado A la botella Descartable Al PET Tenemos una trituradora Y en breve Comenzaremos a producir Este tipo de material Para introducirlo En el mercado De la construcción A lo que apunto Es que En definitiva Es tan difícil Poder Insertarse En el mercado Laboral Y hacer entender A la gente Que la basura De otros Es la materia prima Puntualmente De los chicos De esta cooperativa Que Básicamente El tema De educación Y hacerlos Concientizar De que Trabajo hay Que es difícil Comenzar a trabajar Sin tener Un patrón Que En definitiva Instalar La idea De la economía Circular Es primordial Hoy por hoy Y que también Es cierto Que mucho Depende De la De la Voluntad Política En el sentido De recibir El apoyo Y todo Lo que Realmente Hace Al marco De contención De estos jóvenes Nosotros No tan solo Estamos Atacando El problema De la contaminación Ambiental Por plástico Específicamente En este caso Si no vamos Más allá Poniendo En el centro De este De esta Economía Al ser humano Son chicos Que recién Están empezando A vivir De Solos Digamos Chicos que están Con situaciones Sociales Y familiares Críticas Y que En definitiva Buscan Denodadamente Sentirse Autosuficientes Que son Valiosos Dentro del Circuito Social Así es que Para mí Particularmente Es muy importante Esta capacitación Con ustedes Compañeros Puesto que Todavía Estamos en Pañales Como cooperativa No tenemos Ningún tipo De apoyo Estatal Oficial No tenemos Nada Ni siquiera Guantes Estamos Empezando Desde cero Así es que Toda la información Que Yo Estoy Escuchando De ustedes Que estoy Aprendiendo De ustedes Para nosotros Es sumamente Valiosa Les invito A que Conozcan Nuestra cooperativa Estamos En facebook Como Cooperativa De trabajo Vos haces La diferencia Y en instagram Vos haces La diferencia Todas Las Sugerencias Y Caminos Caminos Que Que me Puedan Particularmente Puesto que Soy la Única Que está Haciendo Este curso De la cooperativa Les agradezco Sinceramente Eso es todo Por mi parte Gracias Bueno Excelente Eso Bueno Nada Yo cerré El powerpoint Porque Lleva a hablar Las experiencias Pero Están Hablando Ustedes Me parece Buenísimo Este intercambio Y esto Se tejan Redes Un poco Redes No De experiencias De compartir Está buena Y la compañera Lo resaltó Bastante Poder escuchar Las experiencias Y tomar Las cosas De ahí Aparte También De estos encuentros Empezar A Problematizar Y que Tenga Incidencia En el territorio Que la educación No sea simplemente Una cuestión De saber Sino también Que sea Empuesta En la transformación Y en la En la apuesta De nuevos Modelos De producción De cooperativismo Y todo esto Es importantísimo Un poco En ese sentido No sé Si quiere hablar También Creo que Belén Quería hablar Antigualmente Si se anda por ahí Quería comentar algo Me acuerdo Es una experiencia Y de Bueno Nada Lo que Ahí estuve viendo Armar un grupo De Whatsapp Después me voy a incorporar A ese grupo De todas formas Por ahí Por el Por el aula virtual Vamos a A también Pasar información Y bueno Cómo sigue todo esto La idea es Que haya una actividad Yo ahora voy a volver Espera Están levantando la mano Pablo ¿Vos querés decir algo? Sí Paco Quería Comentar Alguna cosita En relación A los últimos Aportes De los compañeros En relación Con Con la propuesta De este curso ¿No? De este taller Porque Es interesante Es interesante como Y nos van contando Las experiencias Cooperativas Que han venido Construyendo Desde hace Bastante tiempo Algunas de las cuales Conocemos bastante bien Incluso a los compañeros Y incluso a los compañeros Morro Y a la filia también Que nos conocemos Y sabemos muy bien Que el esfuerzo Que realizan Para Para recuperar Materiales Y potenciar La economía circular Es muy importante Pero yo lo que quería Remarcar Es un poco La idea De que En el marco De una economía De cuidados Y también un poco En relación Con lo que decía Soraya recién ¿No? De Motivar a los jóvenes Y En fin Generar Un 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 clima Esperanzador Alrededor de la economía Popular Me parece Y para relacionarlo Con nuestra propuesta Concretamente Con la propuesta De este curso De barrio de pie Es importante Pensar en la posibilidad De que la economía Social Y popular Y en particular Las cuestiones Que tienen que ver Con la reconstitución Del ambiente En el que vivimos Se enfoquen No solamente Al 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 mercado Digamos ¿No? O a posibles mercados Sino a la satisfacción De las necesidades propias De esto seguramente Vamos a hablar Más adelante Porque Un poco la idea Es poder Valorar Lo que hacemos Lo que tenemos Y desde una lógica De De ecologismo Popular Precisamente Poder Antes que nada Reconstituir Nuestros propios Espacios de vida Esa es un poco La propuesta Que queremos Digamos Poner en valor La idea De que Nuestras propias Capacidades Nuestras propias Búsquedas No solo No solo Están enfocadas Hacia la La integración A algún mercado Y la Consecución De bienes Económicos Sino A la Restitución Y reconstitución De espacios Para el buen Vivir Digamos ¿No? Entonces aquí Entra un poco La idea De que Los barrios Populares No solo Tienen que Esperar Y luchar Y demandar Del Estado A las cosas Que tienen El resto De los barrios Sino que Lo que hay que hacer Es empezar También A trabajar Bajo Un paradigma Diferente En la Constitución De espacios Que sean Novedosos En ese sentido Porque Los barrios Convencionales Que en una De esas Este Bueno Tienen Todo ¿No? Y son barrios Entre comillas Normales Digamos Incluidos En la Trama Urbana Y que Tienen En fin Están conectados A todos Los servicios Y tienen Todas No necesariamente Son Los mejores Barrios Donde se Puede Vivir Y Todo lo Contrario De repente Son También Una 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 Un paradigma De De Ocupación Del territorio Que Ha resultado Insustentable Entonces Me parece Que En el Ecologismo Popular Y en la Capacidad De los De los De las Comunidades Y de los Compañeros Este Es posible Crear Caminos Alternativos Con toda esa Capacidad Con toda esa Experiencia Cooperativa Que tienen Me parece Que es muy Importante Poder Empezar A Trabajar Sobre Nuestros Propios Espacios De Vida Ya Abundaremos Un poco Sobre Cómo Y Qué Cosas Es Posible Hacer Pero Me parece Importante Remarcar Esto Porque Tiene Mucho Que Ver Con Precisamente Con La Economía Del Cuidado Economía Del Cuidado Bueno Primero Es para Cuidarnos A nosotros Mismos En todo Caso Después Veremos Para qué Más Puede Ser Digamos Hola Soy Graciela Quería Solamente Agradecer Y Adhiero A todo Lo que Dijeron Los Compañeros Y Me parece Una Una Algo Muy Importante Es Que Ellos O sea Que Todos Podamos Este Enviar Información Digamos De En las Redes Sociales Y De Las Redes Sociales De Cada Uno De Los Grupos Digamos En Estas Instancias Estamos Uno Aprende Mucho Entonces Si Tienes Información Variada Digamos Se Puede Encontrar Mucho O sea Hay Muchos Puntos De Encuentro Así Que Me Gustaría Que Si Digamos Envíen Toda La Información Con Respecto A Los Grupos Estaría Muy Bueno Muchas Gracias Genial Graciela Con respecto a eso Si vamos a armar Después A través del aula Vamos a ir pasando Lo que vamos a ir haciendo En el encuentro En los encuentros Y después podemos armar Alguna Me ocurre Acá también Pueden salir cosas interesantes De armar Algún tipo de De recursero Y digo Por ahí un recursero Virtual Donde se puedan subir Ahí las experiencias Las páginas No sé Si una compañera Hablaba de Catamarca Digamos Que uno pueda acceder Y ver ¿No? Un recursero Es un recursero Es una forma de decir Digo por ahí El mismo Padlet Que yo les pasé Para armar ahí Las preguntas Responder sobre La información popular Se puede también Ahí subir cosas Digamos Hacer otro Donde se pueden ir Subiendo las experiencias Y tenerlo en común Y compartirlo Digo Eso también se puede hacer También Y justo se me ocurrió Un mapa Digamos De la provincia De Buenos Aires ¿No? Y después De la República Argentina Ubicando Digamos Donde se encontrarían Los grupos De trabajo ¿No? Me encanta Me encanta Buenísimo Es un desafío gigantesco Un mapa de todo eso Requiere tiempo Pero digo Está buenísimo La iniciativa De poder llevar adelante Y hacerlo En algún momento Me encanta Está buenísimo Digo eso Para ir haciéndolo Digamos Hay que coordinar Bastantes cosas Y pensarlo Como un proyecto Pero está Está bárbaro Eso Hay que ver Cómo hacerlo Como llevar adelante Pero es una buena idea ¿No? Esto de generar redes Esto que hablaba Pablo También recién ¿No? De que se pueda Que los mismos Emprendimientos Las mismas Producciones autogestivas Llevan también Justamente para esto ¿No? Para crear una nueva forma De economía Y que sirva Para eso mismo Y no para Quizás Llevarlas al mercado Que muy bien ahí Explicaba José Luis Ahí el tema De cómo Forman los precios Y digamos Cómo uno tiene que Si o si No si o si no Uno tiene Digamos Tienen que recurrir Al mercado Cuando se puede Generar una red De economía popular De diferentes cooperativas Así que bueno Nada Súper interesante Interesos para ir viéndolo No sé si ahí Quería hablar Lucía Había levantado la mano Hace un rato No sé si podía hablar O porque Marcó Ah no Yo solo pedirle A Lucas Si tenía algún contacto De alguna red social De lo que está haciendo Que me interesa No sé si Lucas Tenés alguna red En ese sentido Si no Lo que se puede hacer Es ir viendo Y sistematizando Lo que vienen haciendo Y después pasarlo Y distribuirlo Y compartirlo Digamos En alguna manera No sé si tendrá No sé Lucas Ustedes tienen alguna Alguna red o algo Para compartir acá La página Como hizo La compañía de Catamarca Si no después Eso lo podemos ver Eso lo vamos Estamos coordinando Perdón ¿Se escucha? Sí Tengo la red social De barrios de pie De los jóvenes Bueno después Lo tengo a ustedes Que son en el ecologismo popular Y siempre estoy atento Pero tengo todo proyectado Y tengo unos compañeros Que son Fabulosos Y estamos logrando cosas Ya separamos los bolsones Ya separé los días Que vamos a hacerlo Lo que pasa es que Vengo durmiendo tres horas Desde antes del cierre De campeana De campaña Que estamos a full Estamos a full Trabajando todo el día Cuidando a la gente Trabajando Limpiando las calles Pasando información Todavía me falta Pasar la información De ustedes Pasar la información De mis responsables Estar atento Estar atento Y bueno Todo eso lleva tiempo Pero eso es lo que tengo No la tengo bien clara Con lo que es O sea Lo de las redes sociales Yo estoy con barrios de pie Con los jóvenes Estoy en muchos grupos De barrios de pie De las provincias Y cualquier cosa Y cualquier cosa que me pueda Ayudar No sé Yo de qué manera Lo puedo ayudar a ustedes Si me informan Yo estoy dispuesto A colaborar Y a ayudar A cualquier compañero A cualquier hora Y todos los días Está buenísimo Yo Esto para Está buenísimo Para poder esto En un momento Desde la Universidad Popular Digamos También Empezar a Digamos Perdón Para tirar Sí Quería agradecerle A la señora Que está hablando El consejo Y que bueno Que cuente también Con el grupo De Malvinas De Polvorines Que estamos dispuestos Si tenemos información Nos ayudaríamos mejor Entre todos Muchas gracias Gracias a vos Lucas Genial No Yo lo que quería decir Que un poco De estos grupos Que se están amando acá Es el mismo encuentro El mismo encuentro Es que Los encuentros Que van a venir más adelante Se trata un poquito También de esto De dar las experiencias Y poder Incluso Sistematizarlas Escribirlas Tener una documentación Esto de Por ir haciendo Lucas Por irse Que puede hacer también Como actividad Y esto para pensarlo Más allá de los encuentros Digamos Siempre Está bueno Esto que hablamos De los diálogos De saber La Universidad Popular Justamente También se trata de eso De retomar las experiencias Y también Poder generar Estas articulaciones Con diferentes Cooperativas Con diferentes experiencias Y yo para Para ver más adelante Con Lucas Se puede coordinar después En otro momento No hay problema Lucía Lo vemos Ahí no hay una página concreta Pero si las experiencias Están en algún lado Eso lo podemos ir viendo No hay problema Muchísimas gracias 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 Lucía Escucho Cualquier información Yo estoy acá Llegué tarde Porque estamos Todavía Estamos a las corridas Todos Ustedes Estarán a full también Y esto es entendible Ahora somos gobierno Bueno Para ir un poco Cerrando Por la hora No sé si alguien Quiere decir más Si no avanza un poco Para comentar Las actividades que hay Así ya cerramos el encuentro Nos hace muy tarde Pablo ¿Vos querés decir algo más? ¿Que está la mano levantada? ¿O que te quedó levantada Ahí la mano? No, perdón Dejé la mano levantada Ya la No, no hay problema Bueno Veo que no hay más Que está para hablar Ahora un poco Lo que voy a comentar Esas son las actividades De primer encuentro Que vamos a ir desarrollando Más que nada Ustedes saben que está Es una semana De encuentro Así virtual Y otra semana Que es de actividades Concretas Ya sea En el territorio O virtuales Se pueden hacer también Que van a desarrollarse La semana que viene Después ya la otra semana Volvemos al encuentro virtual Esto igual Todo esto que estoy diciendo Lo voy a mandar por mail Lo voy a mandar también Por el Lo vamos a mandar también Por el aula La aula virtual Digo Así que no se preocupen Si no lo tienen ahora Después yo se los paso Pero bueno Las quería comentar Voy a compartir pantalla Con las actividades Que hay que hacer Bueno La idea Acá Hay un Un formulario de Google Para que se quede todo ahí La actividad Pero bueno Es observar En cada barrio El que Vamos a intentar Lo posible De que se pueda ir al territorio Y no ir donde tenemos ahí Compañeros y compañeras Del movimiento Que puedan llevar adelante La actividad Se va a poder hacer Quienes quisieran sumar Obviamente Que no son parte también No son parte del movimiento También se van a poder sumar Digo En el marco de lo posible Ir al barrio Observar Y si no pueden ir al barrio Repito Quienes no tengan Accesibilidad Lo que quieran hacer Lo van a poder hacer Igual también Simplemente Despensar Las cuestiones Sin ir al territorio Pero la idea Es ir al territorio Es esto Observar Y explicar Sobre las problemáticas Ambientales Y sociales Que hay en el barrio Y en sus alrededores Y para eso Lo que vamos a hacer Es poner en relación Los conceptos Que fuimos desarrollando En este encuentro Que encuentren en el barrio Y los alrededores Ustedes Que tengan efectos En la salud Y el ambiente Un poco Depende de la provincia Obviamente Depende de donde estén Van a encontrar Algunas y otras no La idea es marcar Las que haya Que tenemos A ver el negocio Hablamos antes Del campo de monocultivo Se hay en la minería A silo abierto Puede ser en su propio barrio O cercano Que tenga algún tipo De influencia No necesariamente Que esté justo En su barrio Hay cosas que van a estar En su barrio Porque son muy habituales Bueno Explotación hidrocaurífera Pozo de petróleo Que haya barrios cerrados O country Que se construyan Sobre humedales Montes Bosques Viviendas Alto poder adquisitivo Bueno acá Esto podría modificar Porque en realidad No hay viviendas Son edificios De torres No de alto poder adquisitivo Construidos sobre humedales Fábricos Industrias Que se buscan Gases Obiertas En líquidos Al suelo Ríos Arroyos Que haya basurales Y micro basurales De ser abierto Que haya frecuente Circulación de automóviles O camiones Que haya falta De espacios verdes De parques Que haya publicidad Incentivando El consumo De productos Sostenibles Esenciales Esto Lo vimos hoy Digamos un poco En general Es ponerlo Con relación Y una discusión Entre esos temas Publicidad Incentivando O si ven otra cosa Ponen otro Y acá abajo Lo que tienen que hacer Que es importante Es explicar Lo que marcaron Explicar por qué Lo marcaron Con qué concepto Se relaciona Puede ser con todos Los conceptos Digamos esto Tenerlo siempre en cuenta Si es algún tipo De extractivismo Si tiene alguna incidencia Con el climático Tiene que ver con su mismo Y proponer Una forma De abordaje Y explicación De estas problemáticas Que marcaron Desde la perspectiva De la justicia ambiental De la economía popular Y hoy el ecofeminismo Pueden elegir una Dos Eso no pasa nada La idea es que Se puedan utilizar Los conceptos Que hablamos hoy En cuestiones concretas De los territorios Y de los barrios Cosas que estén pasando Que podamos identificar Los conceptos que vimos hoy Propiamente en el territorio No Veamos un shopping Decir Bueno Este shopping Que es una problemática Porque Bueno Consumismo Porque tiene diferentes Porque el consumismo Porque tal 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 Porque Tiene que ver también Con cultura del descarte Creación de recibos Generación de recibos Un poco Pensar Imaginar todo esto Pensar El abordaje También En términos de Relaciones de poder En términos también De la cuestión De desigualdad social Tratar de pensar Todo eso Que ven ustedes ahí Que se pueda explicar Es poner en discusión Los conceptos Pero siempre relacionados Con cosas que están En el territorio O cerca De ustedes ¿No? Es un poco también eso Porque algunas cosas Van a estar Otras cosas no van a estar Marquen las que ustedes Vean que haya Y a partir de eso Propongan Una mirada Y ponen también Una forma de solucionarlo En mejor de los casos Alguna propuesta Que quieran que sea posible Si indicaron otra Que no está acá Ya te pasó Lucas La explican también acá Si ven otra cosa Ponen la otra La explican Y la escriben Si no llega a ser Si el Google No le permite escribir todo Agarran una hoja de Word O lo escriben O si no Agarran una hoja A mano Si no tienen acceso Al Office O a Word Lo escriben Le ponen la foto Y me lo mandan al mail Eso si Este formulario No les permite Tantas palabras Porque no sé Hasta dónde Les puede permitir Tampoco Se trata de explicar todo Sino que brevemente Hagan alusión Estos conceptos Con cosas que ven en el barrio Que tengan relación Con todo esto Las que explican A través de los conceptos Que estuvimos desarrollando hoy Pueden relacionarlos Que la idea es que relacionen También los conceptos Que vean Que el consumismo También es un problema En el cambio climático Que el destructivismo También incluya En el cambio climático Que el consumismo Se entiende, ¿no? Es como relacionar Todo lo que vimos hoy Y proponer eso Abordarlo Y explicarlo Desde la perspectiva Desde la justicia ambiental Ecológrafo popular Y cooperativa Que son las que Nosotros entendemos Como que Es importante Tener en cuenta Y relacionar ¿No? Todo lo que ya vimos Relaciones de poder Desigualdad social La cuestión de De las responsabilidades Diferenciadas Digamos Todo lo que es la lucha La resistencia Que se propone Digamos De la colección popular Como solución Bueno Usen ahí un poco Todo lo que vimos viendo Sería eso Esto después Como termina Esta clase Vamos a pasar todo Por el aula No se desesperen Vamos a ver la manera De coordinar también En diferentes provincias Los coordinadores Se van a estar Haciendo cargo del tema También También en la provincia De Buenos Aires Nosotros estamos Propiamente En la provincia En Capital Y pertenecemos Ahí vamos también A coordinar Vamos a armar También un grupo De Whatsapp Y los coordinadores Y responsables Esto lo digo Para quienes son parte De Barrio de Pie Que no se preocupen Que los coordinadores Se van a ocupar El tema Para cada barrio Para cada lugar Del país Después Que no son parte De Barrio de Pie Que son parte También de Que se anotaron A través de la De la capacitación A hacer curricular De filosofía O se anotaron De otra forma Vamos a estar También hablándoles Para coordinar La práctica Del barrio Para algún barrio Concreto Ya sea de La provincia De Buenos Aires O de Capital Vamos a hacer Lo posible Para que todos Puedan participar Y hacer esto Propiamente En un barrio popular En el que no quiera O no pueda O quiera hacerlo virtual Por diferentes motivos No puede todo esto Pensarlo También Es cuestión de Imaginarse también ¿No? En las cuestiones Pero digo Lo importante Y lo rico De todo esto Es la experiencia Concreta De ir a un barrio Para poder encontrar Estas cuestiones También aparte De conocer los trabajos De la comunidad popular Que vienen desarrollando También Desde el área De colaboración popular También es interesante Como experiencia Para quienes no conocen Que puedan también Poder articular Y entre todo esto Pregunta Ahora Para quien quiera hacerlo Por chat O por audio Yo, yo Buenas Tengo dos consultas La primera es Si el Con respecto a la clase Digamos El archivo Que estabas pasando Al principio Las diapositivas Quedan ahí colgadas En el aula virtual Ahí vamos a subir Puede ser que subamos La diapositiva O puede ser que subamos Un cuadernillo Eso lo estamos definiendo Eso después Que se tranquilo Que van a tener Igual La información De alguna manera Yo Entre hoy Y mañana Va a estar subido Mañana seguramente No es que nada Buenísimo Va a estar eso De alguna forma Va a estar Y la segunda era Si el próximo lunes Tenemos también Un encuentro así Sincrónico O no No La semana que viene Es de práctica De ir al barrio De hacer la tarea Que sea Digamos Esa actividad O sea que La semana Del 20 Al 26 No No sé No hay No hay No hay No hay un encuentro Virtual Digamos Ahí van a tener El tiempo Para hacer todo eso Para coordinar Para hacer la actividad Para ir al barrio Etcétera Después nos volvemos Encontrar El 27 Ahí sí Va a haber otro encuentro Se pueden conectar acá O lo pueden ver después También para quienes no puedan Esto acuérdense Que va a quedar grabado Subido También Es una modalidad Inclusiva Que tenemos En esta capacitación Tiene que ver con eso Quienes no pueden No se preocupen Lo pueden ver después Hay diferentes maneras De solucionar El tema de la virtualidad Y todo Eso para que quede claro Pero toda la información De todo esto Yo lo estoy diciendo ahora Pero también Vamos a subirlo A la aula virtual Y lo voy a pasar por mail Si alguno tiene algún problema Con eso Lo vemos No se Lo dice ahora O se comunica Con algún coordinador En el caso de Barrio de pie Lo pueden hablar Con los coordinadores provinciales O regionales De todas formas Hay un grupo de whatsapp Que armaron Yo ahora me voy a meter En ese grupo Que si no estoy Así también lo podemos ver por ahí No sé si están todos desiguales O sea Seguimos obteniendo igual Como el canal oficial El aula virtual El aula virtual Y los medios Ahora después Si surgen cosas En el grupo whatsapp También se pueden ver por ahí Pero Teniendo en cuenta Que no sé si están todos ahí Si no está Eso yo sé Que lo hicieron ustedes Que está buenísimo Hiciendo un agosto gestivamente Un grupo de whatsapp Me parece bárbaro Pero bueno Nada La idea es un poco Ordenarlo De la manera Eso Hay más preguntas Creo que quería Acá en el chat Lucas ¿Vos querías preguntar algo? Estabas ahí dando vuelta No Está silenciado Tenés que Desilenciarte Ahí se escucha Ahí está Compañero Te quería preguntar Si 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 van a pasar un resumen De la información de hoy Porque yo Chegué tarde Al Zoom Porque Tengo el Wi-Fi Para usar libre Con el Zoom En la casa De mi padre Y quería saber Si van a poner un resumen Si lo van a poner En el grupo De ecologismo popular Así Repaso bien Información Y luego la transmito A los compañeros De la cuadrilla Y a mis responsables Quería saber eso solamente No quería interrumpir Tranqui Tranqui Todo eso Sí Lo vamos a estar Compartiendo A través de los coordinadores Y de las áreas Y diferentes lugares Que tenemos ahí Eso no te preocupes Después hay mucha gente Que se fue Todo esto va a quedar grabado Yo después le voy a subir A la aula El que no estuvo No pasa nada Va a poder preguntar ahí También Por el aula virtual Hay coordinadores En todas las provincias Por eso Eso Lo tienen que ir viendo Con los coordinadores En las provincias Hay gente Que no es de barrio de pie Que está en alguna provincia Lo podemos ver Eso le va a llegar La comunicación Vos estás No sé quién habló Porque no me sale acá No puedo ver Graciela Sí Yo estoy en Chubut Está bien Pero formamos parte De barrio de pie O por fuera No No formamos Bueno Eso lo vamos a estar Solucionando Tenemos que coordinar Con los coordinadores De las provincias Para que Veas la posibilidad De hacerlo Ahora en todo caso Que no haya ahí Que no haya Hacer la actividad De manera virtual Así en tu propio barrio Eso es lo que Tiene que hacer Todas las actividades Se pueden hacer igual Todas las actividades Están hechas Para que se puedan hacer igual Man allá de que haya o no Pero bueno Después esto Lo vamos viendo No hay problema Bueno Vi que Ya bastante Este foro Ya es tarde Estamos Un poquito El tema Pero bueno Estuvo peor El encuentro Muchas experiencias Lo que nosotros Buscamos por lo menos Que puedan compartir Así que bueno No sé si hay otra Pregunta concreta Sobre esto Igual les repito Todo va a estar en el aula Va a estar por mail Y le va a llegar Por los coordinadores Y en caso que no le llegue Tendrán que también Llegó esto Para los que no son De barrio de pie Pregunten igual ahí En las coordinaciones Por si va a pasar Algo que no le llegue Para el resto Que no son de barrio de pie Vamos a estar armando Esto En diferentes provincias O en las provincias De capital también La posibilidad De ir al barrio Para que puedan desarrollar Esta actividad Pero todo esto Entre mañana Y pasado Más tardar Les va a llegar Toda la manera De hacer la actividad No se preocupen Por eso Dicho todo esto Si les parece Vamos cerrando Si alguien quiere decir Algo más Muchas gracias Por la información Compañero Facu Estamos atentos A ustedes Puedo primero Agradecerle Que me permitieran participar Y después Mandarle un saludo A Pablo Que hace rato Que no lo veo Hola Pablo Hola amor ¿Cómo te va? Un abrazo grande Bueno Bueno vamos cerrando Entonces Ya Ya queda un poquito Ya Es el tarde Pero bueno Nada Esto Nos estamos comunicando A través de ahí De la ola virtual Que ya están La mayoría están ahí En todo caso Pueden mandar un mail Donde se viene El primer tramo Al mail De la Universidad Popular Y las agregamos Si no hay algo O el grupo de WhatsApp Yo ahora me agrego ahí Pregunto también Así que no se preocupen Por todas las cuestiones operativas No se preocupen Así que bueno Listo Vamos cerrando acá Y gracias a todos Muchas gracias Buenas noches Y muchas gracias Compañero Facu La próxima va a estar Pablo Dándola A todos los compañeros Hasta luego Hasta luego Hasta luego Dale Chao Un saludo a todos Igualmente Para todos Gracias Buenas noches